Título, La ciencia de hacerse rico. Subtítulo, Cómo atraer el éxito y ganar dinero. Autor, Wallace de Wattels. 1. El derecho a ser rico. 2. Existe una ciencia de hacerse rico. 3. Las oportunidades están monopolizadas. 4. El primer principio. 5. Hacer que haya más vida. 6. Cómo llegan a ti las riquezas. 7. Gratitud. 8. Pensar de una manera determinada. 9. Cómo usar la voluntad. 10. Otros usos de la voluntad. 11. Actuar de una manera determinada. 12. La acción eficaz. 13. Entrar en el negocio correcto. 14. La impresión del aumento. 15. El hombre que progresa. 16. Advertencias y comentarios. 17. Síntesis. Introducción. Este inspirador libro, escrito por Wallace de Wattels y publicado originalmente en el año 1910, propone un método científico para hacerse rico. 17. Revolucionario en su época, fue fruto y, a la vez, fuente de inspiración de numerosas corrientes de pensamiento e iluminó a grandes empresarios para construir una verdadera fortuna. 18. Predecesora e, incluso, probable influencia del famoso libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, esta obra clásica es hoy, casi 100 años después de su primera edición en idioma inglés, referencia indiscutida y libro de cabecera para todas aquellas personas que quieran descubrir el secreto de la fortuna. 18. Es de destacar que el gran aporte de Wattels no fue sólo el hecho de haber logrado establecer un mecanismo para lograr el progreso material, sino también haber desvelado tal secreto, democratizarlo y hacerlo asequible a cualquier persona, sea cual fuere su clase social y sin necesidad de poseer talento o conocimiento alguno. 19. Ese progreso material se consigue por medio del uso legítimo de la voluntad para crear riqueza con el poder de la mente, evitando toda actitud de competencia. 20. En el mundo actual, la competencia pareciera ser uno de los valores centrales proclamados para obtener éxito en los negocios. 21. Sin embargo, ser competitivo, desde el punto de vista de Wattels, es un impedimento que bloquea la realización de lo que se desea. 22. Para hacerse verdaderamente rico, este autor propone la no competencia, el deseo auténtico de ayudar a otros en su crecimiento, la combinación del pensamiento de progreso con la acción, el sostenimiento de la fe y de la intención inquebrantables de hacer, cada día, todo lo que pueda hacerse, con un sentimiento profundo de gratitud hacia todo lo que se tiene. 23. Mientras el valor de la competencia y el individualismo generan un mundo segmentado en donde unos pocos son ricos y gran parte de la población mundial vive en condiciones de carencia, Wattels propone una teoría por la cual todos pueden acceder a la riqueza. 24. E incluso plantea la revolucionaria declaración de que la pobreza no existe. 25. Esta afirmación, escandalosa, deja entrever el sustento de su teoría. 26. Para Wattels, el pensamiento, así como su manifestación en palabras, crean realidad. 27. Lo pensado es creado. 27. Por lo tanto, decir que existe la pobreza es crearla o, al menos, no generar las condiciones para modificarla. 28. Como seres humanos nos constituimos en el lenguaje y creamos el mundo que nos rodea a partir de él. 29. Desde esta perspectiva, se habla de un poder generativo del lenguaje, a diferencia de lo que tradicionalmente se entiende como un código o sistema de reglas que describen una realidad preexistente. 29. A través del lenguaje hacemos que ocurran ciertas cosas, nos creamos a nosotros mismos y creamos nuestras posibilidades en el mundo. 30. Mediante el pensamiento es posible transformar la realidad y, en este sentido, es posible decir que, más allá de las condiciones materiales, de los sistemas y de los gobiernos, podemos crear una realidad diferente a la que habitualmente se describe. 31. Si declaramos que la pobreza no existe, podemos avanzar en la construcción de riqueza. 32. No es negar, sino abrir posibilidades. 33. Esto implica un cambio paradigmático en la forma de pensamiento. 34. Por lo tanto, la riqueza dependerá básicamente de la capacidad de observar nuestros propios patrones limitantes de pensamiento y sortearlos con una clara visión de lo que deseamos. 35. Ese es el desafío que propone Huatles en esta obra que trascendió su época y que aún hoy es reveladora. 36. Cabe aclarar que, más allá de no haber perdido vigencia en sus conceptos centrales y sin dejar de ser fieles al autor y a su obra, 37. La presente traducción al español fue adaptada a la cultura y contexto iberoamericanos de principios del siglo XXI. 38. Además, fue enriquecida con aportes que hemos creído pertinentes y útiles para el lector contemporáneo que busca descubrir el secreto de la ciencia para hacerse rico. 39. De esta forma, y siguiendo los principios del autor, entendimos oportuno darle a cada persona que adquiera este libro un correspondiente valor de uso mayor que su valor en metálico. 39. Después de leerlo, espero que sea el lector quien adopte este precepto por el cual, al mejorar la vida de otros, 40. Mejore la propia, máxime si todo lo que hace puede cooperar con el crecimiento y la vida. 40. Liliana Resnick 41. Prefacio 41. La ciencia de hacerse rico 42. Es un libro pragmático, no filosófico, un manual práctico, no un tratado sobre teorías. 42. Está dirigido a hombres y mujeres cuya necesidad primordial es el dinero, a aquellos que desean hacerse ricos primero y filosofar después, a quienes hasta ahora no han encontrado el momento. 43. Los medios o la oportunidad de profundizar en el estudio de la metafísica, pero quieren resultados y están deseosos de actuar sobre la base de conclusiones científicas, sin reparar en todos los procesos que condujeron a tales conclusiones. 43. Espero que tomes las declaraciones fundamentales con fe, tal como si se tratara de las afirmaciones acerca de una ley de acción eléctrica promulgadas por un Marconi o un Edison, y al tomar las declaraciones con fe es como comprobará su veracidad y actuará sobre ellas sin temores ni dudas. 44. Desde luego que todo hombre y toda mujer que lo haga se hará rico, dado que se trata de una ciencia exacta y es imposible que falle. 45. No obstante, para quienes desean investigar teorías filosóficas que confirmen lógicamente su fe, citaré algunas teorías sustentadas en criterios de autoridad científica, la teoría de la uniformidad de la creación del universo, la teoría de que uno es todo y todo es uno. 45. Que una sustancia única se manifiesta como los muchos elementos aparentes del mundo material, teoría de origen hindú, que ha ganado aceptación gradualmente en el pensamiento del mundo occidental a lo largo de 200 años. 45. Es el fundamento de todas las filosofías orientales y las de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel y Emerson. 45. A todo lector que desee profundizar acerca de los fundamentos filosóficos de esta ciencia, le sugiero que lea a Hegel y Emerson. 46. Al escribir este libro, privilegié la sencillez y la simplicidad de estilo sobre toda otra consideración con el fin de que todos pudieran comprenderlo. 47. El plan de acción que establecí aquí se basa en conclusiones filosóficas que han sido altamente comprobadas y cuenta con la prueba suprema del experimento práctico, funciona. 48. Si deseas saber cómo se llegó a tales conclusiones, deberás leer las obras de los autores previamente mencionados. 49. Si deseas obtener los resultados de esas filosofías poniéndolas en práctica, solo lee este libro y haz exactamente lo que se indica. 49. El derecho a ser rico. 50. Más allá de todas las cosas que puedan decirte en alabanza de la pobreza, el hecho categórico es que no es posible que vivas una vida verdaderamente plena o exitosa, a menos que seas rico. 50. ¿Sabes por qué? 51. Es muy sencillo, ningún hombre puede desarrollar su alma o su talento al límite máximo de sus posibilidades, salvo que tenga mucho dinero, pues para desarrollar el alma y el talento es necesario tener acceso a muchos recursos, y no puedes tenerlos si careces de dinero para comprarlos. 51. Es simple, el hombre desarrolla su mente, su cuerpo y su alma en contacto directo y cotidiano con los objetos del mundo, hace uso de las cosas, y la sociedad está tan organizada que el hombre debe tener dinero para hacerse poseedor de esas cosas. 52. Por ello, la base del progreso del hombre debe ser necesariamente la ciencia para hacerse rico. 53. Si te detienes a pensarlo, verás que el objeto de toda vida es el progreso, la evolución, la transformación creciente de lo simple a lo complejo, tal como lo demuestra la naturaleza y la teoría evolucionista. 54. Todo lo que tiene vida tiene un derecho inalienable a progresar tanto como sea capaz de hacerlo y todo lo que atente contra ese derecho atenta contra la vida. 55. He escuchado argumentos de infinidad de personas que buscan en las condiciones externas las causas de todos sus males, de su fracaso, de su estancamiento. Lamento decirte que las causas no residen allí afuera, sino en tu interior. 55. Quien atenta contra tu derecho a ser rico eres tú mismo. 55. El derecho a la vida que tiene el hombre es el derecho a tener acceso libre y sin restricciones a todas las cosas que pueden ser necesarias para su completo desenvolvimiento mental, espiritual y físico o, en otras palabras, su derecho a ser rico. 56. En este libro no hablaré de las riquezas en sentido figurado. 57. Ser verdaderamente rico no significa estar satisfecho o contentarse con poco. 57. Ningún hombre debería satisfacerse con poco si es capaz de usar y disfrutar de más. 58. El objeto de la naturaleza es el progreso y el desarrollo de la vida, y todo hombre debería tener todo aquello que pueda contribuir al poder, a la elegancia, a la belleza y a la riqueza de la vida. 58. Y la riqueza de la vida es infinita. 59. ¿Por qué deberíamos entonces limitarnos? 60. Contentarse con menos es pecaminoso. 61. La ciencia para hacerse rico parte de las siguientes premisas. 61. Asterisco. Naturalmente, toda persona desea desenvolverse al máximo de sus posibilidades. 62. Asterisco. El deseo de realizar las posibilidades innatas es inherente a la naturaleza humana. 63. Asterisco. No podemos evitar el deseo de ser todo aquello que podemos ser. 64. Asterisco. Un hombre que posee todo lo que desea para vivir la vida que es capaz de vivir es rico. 65. Asterisco. Ningún hombre que carezca de dinero suficiente puede tener todo lo que desea. 65. La vida ha evolucionado tanto y se ha tornado tan compleja que aún el hombre o la mujer más comunes requieren de una gran cantidad de riqueza para vivir de manera medianamente aproximada a la plenitud. 66. Recuerda, el éxito de la vida reside en ser lo que desea ser y esto solo puedes lograrlo si haces uso de las cosas. 67. ¿Y cómo es posible que dispongas libremente de las cosas si no es por medio del dinero? 68. Solo tendrás acceso a los recursos necesarios en la medida en que te hagas lo suficientemente rico como para adquirirlos. 69. Por ello, comprender la ciencia para hacerse rico es el más esencial de los conocimientos. 69. Muchas personas piensan que querer hacerse rico es pecaminoso, sin embargo, puedo demostrarles que ese pensamiento parte de una posición radicalmente contraria a lo que sucede. 69. El deseo de riquezas es, en verdad, el deseo de una vida más rica, plena y abundante y, como tal, es un deseo loable. 69. El hombre que no desea vivir una vida con mayor abundancia no es normal, al igual que quien no desea tener dinero suficiente como para comprar todo lo que anhela. 69. Existen tres motivos por los cuales vivimos, el cuerpo, la mente y el alma. 69. Ninguno de ellos es mejor o más puro que los demás, a pesar de que el mundo occidental, erróneamente, privilegie unos sobre otros, son todos igualmente deseables y ninguno de los tres, cuerpo. 70. Mente o alma puede vivir plenamente si alguno de los otros es apartado de la vida y de la expresión plenas. 71. No es correcto ni es noble vivir solamente por el alma y negar la mente o el cuerpo, y es erróneo vivir para el intelecto y negar el cuerpo o el alma. 72. Cuando esto sucede, los resultados son perturbadores. 73. El hombre no puede vivir plenamente en el cuerpo sin una buena alimentación, vestimenta confortable, un refugio cálido y sin estar libre de trabajos excesivamente duros. 74. El descanso y la recreación también son necesarios para su vida física. 75. El hombre no puede vivir plenamente en la mente sin libros ni tiempo para estudiarlos, sin oportunidad de viajar y observar, o sin compañerismo intelectual. 76. Para vivir plenamente en la mente, debe tener recreaciones intelectuales y rodearse de todos los objetos de arte y belleza que es capaz de usar y valorar. 77. Para vivir plenamente en el alma, el hombre debe tener amor, y el amor es una expresión negada por la pobreza. 77. La mayor felicidad del hombre consiste en otorgarle beneficios a quienes ama. 78. El amor encuentra su expresión más natural y espontánea en el dar. 79. El hombre que no tiene nada para dar no puede desempeñar su rol de esposo o padre, ciudadano u hombre. 79. Dar para recibir es uno de los preceptos. 80. Si nada das, nada recibirás. 80. Si das todo lo que puedes, no dudes que recibirás lo mismo multiplicado. 80. Es en el uso de las cosas materiales que el hombre encuentra plenitud para su cuerpo, desarrolla su mente y desenvuelve su alma. 80. Por lo tanto, ser rico es de suprema importancia para el hombre. 81. Todos estamos familiarizados con las odiosas consecuencias de vivir por el cuerpo y negar tanto la mente como el alma. 81. Y vemos que la verdadera vida es la completa expresión de todo lo que el hombre puede expresar por medio de su cuerpo, de su mente y de su alma. 82. Independientemente de lo que el hombre pueda decir, nadie puede estar verdaderamente feliz y satisfecho 82. Salvo que su cuerpo viva plenamente en cada función y que ello sea verdad en su mente y en su alma. 83. Dondequiera que exista una posibilidad inexpresada o una función sin realizar, existe un deseo insatisfecho. 84. El deseo es la posibilidad que busca su expresión o la función que busca realizarse. 85. Por ello, es perfectamente correcto y honesto que desees ser rico. 86. Si eres un hombre o una mujer normal, no puedes evitar hacerlo y no debes sentirte mal. 86. Quienes no desean hacerse ricos en realidad niegan sus deseos, niegan su derecho natural. 86. Es perfectamente acertado que pongas tu mayor atención en la ciencia de hacerse rico, porque es el más noble y necesario de todos los estudios. 86. Si no te ocupas de este conocimiento, abandonas tu deber hacia ti mismo, hacia Dios y hacia la humanidad, porque no puedes prestar mayor servicio a Dios y a la humanidad que sacar el mayor provecho de ti mismo. 87. Existe una ciencia de hacerse rico. 87. Voy a develarte un secreto que hasta no hace mucho tiempo solo conocían unos cuantos privilegiados. 88. Existe una ciencia para hacerse rico. Se trata de una ciencia exacta, como el álgebra o la aritmética. 89. Como tal, parte de principios o axiomas de los cuales se deducen leyes. 89. Existen ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquisición de riquezas y, una vez que el hombre las aprende y obedece, se hace rico con certeza matemática. 90. La idea central es que la posesión de dinero y bienes es la consecuencia de hacer las cosas de una manera determinada. 90. Quienes hacen las cosas de una manera determinada, ya sea intencional o accidentalmente, se hacen ricos, mientras que aquellos que no hacen las cosas de esa manera determinada continúan pobres, independientemente de lo duro que trabajen y de cuán capaces puedan ser. 90. ¿No te has preguntado nunca por qué muchas personas holgazanas o con menor formación intelectual ganan más dinero que otras responsables y con más instrucción en el mismo puesto? 90. Pues bien, es ley natural que, a igual causa, siempre se obtienen los mismos efectos y, por ende, todo hombre o mujer que aprende a hacer las cosas de una manera determinada se hará infaliblemente rico. 90. La prueba de que la afirmación que antecede es verdadera se basa en innumerable cantidad de hechos, los cuales verás descriptos a medida que avances en la lectura y comprobarás en cuanto lleves a la práctica estos conocimientos. 90. ¿Tú podrías preguntarte, hacerse rico depende del entorno? 91. Hacerse rico no es una cuestión de entorno pues, si lo fuera, todas las personas de un barrio determinado o de una misma ciudad se harían ricas y, en cambio, aquellas personas que habiten en otros barrios o ciudades serían pobres, o los habitantes de un estado nadarían en dinero mientras que los de un estado lindante vivirían en la pobreza. 91. Pero, por todos lados vemos a ricos y pobres conviviendo lado a lado, en el mismo entorno y, a menudo, con una misma vocación. 92. Cuando dos hombres que se dedican a una misma actividad comercial están en una misma región, pero solo uno de ellos se hace rico mientras el otro sigue siendo pobre, ello demuestra que hacerse rico no es, en principio, una cuestión de entorno. 93. Algunos entornos pueden ser más favorables que otros, pero cuando dos hombres están en una misma actividad comercial y en un mismo barrio y solo uno de ellos se hace rico mientras que el otro fracasa, ello indica que hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de una manera determinada. 94. Tú podrías preguntarte, ¿hacerse rico depende del talento personal? 95. Es importante aclarar que la habilidad para hacer las cosas de una manera determinada no se debe exclusivamente a los talentos personales, muchas personas con grandes talentos siguen siendo pobres, mientras que otras con muy poco talento se hacen ricas. 95. A partir del estudio de personas que se han hecho ricas, descubrimos que se trata de personas promedio en todos los aspectos, que no tienen mayores talentos ni habilidades que las demás personas. 96. Es evidente que no se hacen ricos porque poseen talentos y habilidades que no tienen otros hombres, sino porque hacen las cosas de una manera determinada. 96. Tú podrías preguntarte, ¿hacerse rico no es el resultado del ahorro o de, la frugalidad, muchas personas muy tacañas son pobres, cuando otras que gastan libremente por lo general se hacen ricas. 97. Tú podrías preguntarte, ¿hacerse rico es la consecuencia de hacer las cosas que otras personas omiten hacer? 97. Hacerse rico no es la consecuencia de esto, dado que dos hombres en una misma actividad comercial por lo general hacen exactamente las mismas cosas, pero solo uno de ellos se hace rico mientras el otro sigue siendo pobre o se declara en quiebra. 98. De todo lo expuesto, llegamos a la conclusión que hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de una manera determinada. 98. Si hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de una manera determinada, y si a iguales causas se producen idénticos resultados, entonces cualquier hombre o mujer capaz de hacer las cosas de esa manera puede hacerse rico. 99. De este modo, todo el asunto queda dentro del campo de la ciencia exacta. Y aquí surge otro interrogante, ¿esa manera determinada es lo suficientemente difícil como para que solo unos pocos puedan seguirla? 99. Tal como lo he explicado, dado que no están involucradas habilidades naturales, no es posible que lo sea. 99. Tanto las personas talentosas como las no tan competentes se hacen ricas, tanto las personas intelectualmente brillantes como las menos instruidas se hacen ricas. 99. Personas físicamente fuertes se hacen ricas y también lo hacen personas enfermas y débiles. 99. Naturalmente, cierto grado de habilidad para pensar y comprender es esencial, pero en lo que concierne a la habilidad natural, cualquier hombre o mujer que tenga capacidad suficiente para leer y comprender estas palabras es ciertamente capaz de hacerse rico. 99. Además, hemos visto que no se trata de una cuestión de entorno. 99. La ubicación geográfica solo incide sobre algo, nadie iría al medio del Sáhara para concretar transacciones comerciales exitosas. 99. Hacerse rico implica la necesidad de hacer tratos con hombres y estar donde hay personas con quienes tratar, y si esas personas acostumbran negociar de la forma en que tú lo haces, mejor aún. 99. Si cualquier persona de tu pueblo puede hacerse rico, entonces tú puedes hacerlo. 99. Si cualquier persona de tu estado puede hacerse rico, tú también puedes. 99. Te reitero que no se trata de una cuestión de elegir una actividad comercial o profesión en particular. 99. Las personas se hacen ricas en todos los rubros comerciales y en todas las profesiones, mientras que sus vecinos más próximos, con la misma vocación, permanecen en la pobreza. 99. Es cierto que obtendrás mejores resultados si el negocio es de tu agrado y congenias con él. 99. Si tienes ciertos talentos bien desarrollados, obtendrás mejores resultados en un negocio que requiera que emplees tales talentos. 99. Además, tendrás más prosperidad en un negocio que se adecue a tu región. 99. Una heladería funcionará mejor en una región de clima cálido que en Groenlandia. 99. Una paragüería tendrá mayores ventas en Santander que en Murcia. 99. Mientras que una piscifactoría de salmón tendrá más éxito en el noroeste que en Florida, donde no hay salmón. 99. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones generales, hacerse rico no depende de que te dediques a alguna actividad en particular, sino de que aprendas a hacer las cosas de una manera determinada. 99. Si te dedicas a una actividad comercial y alguien en tu región está enriqueciéndose en este momento con la misma actividad mientras tú no lo logras, debes preguntarte cómo haces las cosas. 99. Y solo hallarás una razón. No haces las cosas de la misma manera determinada que esa persona las hace. 99. Siempre es más fácil recurrir a causas externas para explicar la mala fortuna, como carecer de capital, poseer deudas o no tener influencias. 99. Pero la explicación sencilla y conformista, en realidad, se convierte en una trampa compleja que no te deja avanzar. 99. Te provee de justificativos que te libran de tu responsabilidad, pero te inmoviliza. 99. Este razonamiento expiatorio se transforma en un círculo vicioso y autocomplaciente. 99. Carecer de capital no es impedimento para hacerse rico. 99. Claro que, cuando consigues capital el aumento se torna más fácil y rápido, pero por cierto que quien tiene capital ya es rico y no necesita ponerse a pensar cómo lograrlo. 99. No importa cuán pobre puedas ser, si comienzas a hacer las cosas de una manera determinada puedes comenzar a hacerte rico y tener capital. 99. La obtención del capital es una parte del proceso de hacerte rico y una parte del resultado al que invariablemente llegarás si haces las cosas de una manera determinada. 99. Puedes ser el hombre más pobre del continente y estar completamente endeudado, puedes no tener amigos, influencias o recursos, pero si empiezas a hacer las cosas de esta manera, te harás infaliblemente rico dado que la fórmula nunca falla, a igual causa, idénticos efectos. 99. Si careces de capital, puedes conseguirlo. 99. Si estás en el negocio equivocado, puedes encontrar el correcto. 99. Si estás en el lugar equivocado, puedes llegar al correcto. 99. Y puedes lograrlo ahora. Comienza en tu lugar y en tu negocio actual, haz las cosas de la manera determinada y esa fórmula te llevará inevitablemente al éxito. 99. ¿Las oportunidades están monopolizadas? 99. Ningún hombre permanece en la pobreza porque lo hayan despojado de sus oportunidades o porque otros hayan monopolizado la riqueza y hayan puesto una barrera alrededor de ésta. 99. Como lo he manifestado antes, no se deben buscar las causas en factores externos. 99. Es cierto que puedes estar bloqueado para participar en cierto tipo de negocios, pero existen otros canales abiertos para ti, aunque quizá no puedas verlos ahora. 99. Probablemente, pongamos por caso, te sería difícil controlar parte del mercado de combustibles derivados del petróleo, ya que ese campo está bastante monopolizado. 99. En cambio, hay negocios de generación de energía por medios alternativos, como la solar o los biocombustibles, que están menos desarrollados y ofrecen más oportunidades en el campo empresarial. 99. La producción de crudo en el ámbito internacional está en declive y su extracción es cada vez más difícil y costosa. 99. Por otra parte, la conciencia ecológica está en aumento. 99. ¿Por qué no pones tu atención en el desarrollo de estas energías alternativas en lugar de competir con las empresas que ya están establecidas y monopolizan hace años el mercado de combustibles? 99. Es completamente cierto que si eres un obrero y trabajas en la construcción, tienes muy pocas chances de convertirte en el propietario de la constructora para la cual trabajas o del edificio que construyes. 99. No obstante, también es cierto que si empiezas a actuar de una manera determinada, puedes dejar pronto el puesto en la constructora y comprar unas pocas hectáreas para insertarte comercialmente como un pequeño productor agropecuario. 99. Existen grandes oportunidades en este momento para cultivar campos con caña de azúcar, de los cuales luego se obtiene el bioetanol, un recurso energético ecológico que tiene posibilidades de sustituir a los combustibles de origen fósil, como el petróleo. 99. Por lo tanto, si cultivas caña de azúcar de manera intensiva, desde luego te harás rico. 99. Puedes decir que es imposible que consigas tierra para sembrar y cosechar caña de azúcar, pero voy a demostrarte que no es imposible y que ciertamente puedes conseguirlo si trabajas de una manera determinada. 99. En distintas épocas, la corriente de oportunidades toma distintas direcciones según las necesidades generales y el nivel particular de evolución social que se haya alcanzado. 99. En la actualidad, por ejemplo, las oportunidades están dadas en el sector de servicios. 99. Si en lugar de intentar nadar testarudamente contra la corriente, te dejas llevar por ella, abundarán las oportunidades para ti. 99. Por ello, los obreros de fábrica, ya sea como individuos o como clase, no están privados de oportunidades. 99. Los amos no tienen a sus obreros sujetados, esclavizados, no son, doblegados, por fideicomisos y combinaciones de capital. 99. Como clase, están donde están porque no hacen las cosas de una manera determinada. 99. En otras palabras, son ellos mismos quienes crean sus propias condiciones y coartan sus posibilidades de actuar. 99. La clase obrera, empobrecida y, dominada, solo podrá convertirse en clase dirigente cuando comience a darse cuenta de que es partícipe y cómplice de esa dominación y de que podría mejorar su situación y ser rica si hiciera las cosas de una manera determinada. 99. La ley de la riqueza es la misma para ellos que para todos los demás. 99. Deben aprenderlo, no saldrán de la situación en la que se encuentran en tanto continúen haciendo lo que hacen y reclamando a los demás por su condición. 99. El trabajador individual, sin embargo, no está sujeto a la ignorancia o la pereza mental de su clase, puede seguir la corriente de oportunidades hacia las riquezas y este libro le indicará cómo hacerlo. 99. Nadie permanece en la pobreza porque haya escasez en el abastecimiento de riquezas, hay más que suficiente para todos. 99. Puede construirse un palacio tan grande como el Capitolio de Washington para cada familia sobre la tierra tan solo con los materiales de construcción que existen en Estados Unidos. 99. Con los cultivos intensivos, este país produciría lana, algodón, blancos y seda suficiente para vestir a cada persona del mundo con trajes mejores que los que usó Salomón en todo su esplendor, así como alimento suficiente como para alimentarlos a todos pródigamente. 99. Los suministros visibles son prácticamente inagotables y los invisibles son absoluta y verdaderamente inagotables. 99. Todo lo que ves sobre la tierra está hecho a partir de una sustancia original de la cual provienen todas las cosas. 99. Formas nuevas son creadas de manera constante mientras las viejas se están disolviendo, pero todas ellas provienen de una sustancia única. 99. No hay límites en cuanto al suministro de sustancia original o materia sin forma. 99. El universo fue creado a partir de ella, aunque sin ser empleada en su totalidad. 99. Los espacios en, a través de y entre las formas del universo visible están impregnados y llenos de sustancia original, de materia sin forma, la materia prima de todas las cosas. 99. Si quisiéramos crear todo lo que ha sido creado hasta ahora multiplicado por 10.000 veces más, aún así no agotaríamos la fuente de materia prima universal. 99. Por ende, ningún hombre es pobre porque la naturaleza sea pobre o porque no haya suficiente para todos. 99. La sustancia original es infinita, es inagotable y está ahí para que bebas de ella, para que la saborees. 99. La naturaleza es un depósito inagotable de riquezas, la fuente jamás se agotará. 99. La sustancia original se mantiene viva con energía creadora y constantemente produce más formas. 99. Cuando la fuente de material de construcción se agote, se producirá más, cuando la tierra se agote y todos los alimentos y materiales para la indumentaria dejen de crecer sobre ella, serán renovados o más tierra se creará. 99. Cuando se haya extraído todo el oro y la plata de la tierra, si el hombre aún se encuentra en una etapa de desarrollo social que aún requiera del oro y de la plata, se producirán más cantidades a partir de la materia sin forma. 99. La materia sin forma responde a las necesidades del hombre, no lo dejará sin las cosas buenas. 100. Esto es verdad para el hombre en su conjunto. 100. La raza en su totalidad siempre es abundantemente rica y si los individuos son pobres es porque no acatan la manera determinada de hacer las cosas que hace que el hombre individual se haga rico. 100. La materia sin forma es inteligente, es material pensante. 100. Está vivo y siempre es impulsado hacia más vida. 100. El impulso natural de la vida, inherente a ella, es procurar vivir más, expandirse es la naturaleza de la inteligencia, y la de la conciencia es ampliar sus fronteras y lograr una mayor expresión. 100. El universo de formas ha sido creado por la sustancia viviente desordenada que adquiere forma con el fin de expresarse con mayor plenitud. 100. El universo es una gran presencia viviente que esencialmente siempre se mueve hacia una vida y un funcionamiento más plenos. 100. Esta evolución es inevitable. 100. La naturaleza está creada para el progreso de la vida. 100. Su fuerza propulsora es aumentar la vida. 100. Por este motivo, todo lo que puede contribuir a la vida es generosamente concedido, no puede haber escasez, a menos que Dios se contradiga a sí mismo y anule sus propias obras. 100. Tú no eres pobre porque la fuente de riqueza se escasee, ciertamente esa fuente es infinita. 100. ¿Cómo hacer entonces para beber de ella? 100. Más adelante te demostraré que es un hecho que incluso hasta los recursos de la materia sin forma están a las órdenes tanto de las leyes científicas para hacerse rico como de los hombres y mujeres que actúan y piensan de una manera determinada. 100. El primer principio. 100. El pensamiento tiene un poder prodigioso, es el único poder capaz de producir riquezas tangibles con la materia sin forma o sustancia original. 100. El material con el cual están hechas todas las cosas es una sustancia que piensa, y el pensamiento de forma en esta sustancia crea la forma. Es decir, con sólo pensarla es creada la forma. 100. La sustancia original se transforma según sus pensamientos. 100. Toda forma y proceso que ves plasmado en la naturaleza es la expresión visible de un pensamiento de la sustancia original. 100. Cuando la materia sin forma piensa en una forma, la adopta. 100. Cuando piensa en un movimiento, realiza ese movimiento. 100. Esta es la manera en que fueron creadas todas las cosas. 100. Vivimos en un mundo de pensamientos que integra parte del universo de pensamientos. 100. El pensamiento de un mundo en movimiento extendido a través de la materia sin forma, junto con el material pensante moviéndose conforme a ese pensamiento, tomó la forma de los sistemas planetarios y así se mantiene. 100. La sustancia pensante toma la forma de su pensamiento y se transforma conforme a ese pensamiento. 100. Sobre la idea de un sistema circular de soles y mundos, toma la forma de esos cuerpos y los plasma como los piensa. 100. Al pensar en la forma de un roble de crecimiento lento, lo moldea de esa forma y produce el árbol, aunque le puede llevar siglos lograrlo. 100. Al crear, la materia sin forma parece moverse conforme a las líneas de transformación que ha establecido. 100. El pensamiento de un roble no produce la formación instantánea de un árbol completamente desarrollado, sino que comienza poniendo en movimiento las fuerzas que producirán el árbol a lo largo de líneas de crecimiento establecidas. 100. Cuando la sustancia pensante piensa en una forma y sostiene ese pensamiento, produce la creación de la forma, pero siempre, o al menos por lo general, lo hace a lo largo de líneas de crecimiento y acción previamente establecidas. 100. El pensamiento de una casa de una determinada construcción, si fuera grabado sobre la materia sin forma, no puede producir su formación instantánea, pero se activará las energías creativas que ya están trabajando en las transacciones y en el comercio, conduciéndolas por canales que acelerarán la construcción de la casa. 100. Y si no existieran canales a través de los cuales pudiera trabajar la energía creativa, entonces la casa se formaría directamente a partir de la sustancia fundamental, sorteando la espera de los lentos procesos de los mundos orgánico e inorgánico. 100. De lo dicho hasta aquí, puede sintetizarse una idea, no puede grabarse ningún pensamiento en una forma determinada sobre la sustancia original sin provocar la creación de esa forma. 100. Lo que un pensamiento graba en la materia sin forma se convierte en una forma. 100. El hombre es un centro pensante, por lo tanto, puede originar pensamientos, tiene el poder de pensar y grabar esos pensamientos en la sustancia original para obtener la forma. 100. Todas las formas que el hombre crea con sus manos deben existir primero en su pensamiento, no puede darle forma a algo, sino después de haberlo pensado. 100. Sin embargo, y a pesar del enorme potencial de este hecho, hasta ahora, el hombre ha delimitado por completo sus esfuerzos a trabajar con sus manos, ha aplicado trabajo manual al mundo de las formas, con el fin de cambiar o modificar las que ya existían. 100. No ha intentado jamás provocar la creación de nuevas formas por medio de grabar sus pensamientos sobre la sustancia sin forma. 100. ¿Por qué se ha negado esta capacidad? 100. Cuando el hombre tiene un pensamiento forma, toma material de las formas de la naturaleza y crea una imagen de la forma que está en su mente. 100. Hasta ahora, ha hecho poco o ningún esfuerzo para cooperar con la inteligencia sin forma, para trabajar con el padre. 100. No ha soñado que puede hacer lo que ha visto hacer al padre. 100. El hombre rediseña y modifica las formas existentes por medio del trabajo manual, pero nunca prestó atención a la pregunta acerca de si puede producir cosas a partir de la sustancia sin forma al comunicarle sus pensamientos. 100. Propongo probar que puede hacerlo, probar que cualquier hombre o mujer es capaz de hacerlo y demostrar cómo. 100. El primer paso es establecer tres proposiciones fundamentales. 100. Primero, he afirmado que existe una sustancia o material original sin forma con la que están hechas todas las cosas. 100. Todos los demás elementos relacionados no son sino diferentes manifestaciones de un solo elemento. 100. Las muchas formas halladas en la naturaleza orgánica e inorgánica no son sino formas diferentes, creadas con el mismo material. 100. Y este material es pensante. 100. Un pensamiento proyectado sobre el material pensante produce la forma del pensamiento. 100. En la sustancia pensante, el pensamiento produce formas. 100. El hombre es un centro pensante, capaz de pensamientos originales, y si puede transmitir su pensamiento a la sustancia pensante original, puede lograr la creación o la formación de aquello en lo que piensa. 100. En síntesis, existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. 100. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. 100. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello en lo que piensa. 100. ¿Puedes darte cuenta de la potencialidad de esta proposición? 100. Antes de responder, quizá te preguntes si puedo probar estas afirmaciones. 100. Sin entrar en más detalles, respondo que sí puedo hacerlo, tanto por medio de la lógica como de la experiencia. 100. Por medio de la reflexión, a partir de los fenómenos de la forma y el pensamiento llego a la única sustancia pensante original, por medio del razonamiento. 100. A partir de esta sustancia pensante llego al poder del hombre de provocar la formación de las cosas en las que piensa. 100. Y a través de la experiencia, compruebo que el razonamiento es verdadero y constituye mi prueba más convincente. 100. Si un hombre que lee este libro se hace rico haciendo lo que se le indica que haga, ello es una prueba a favor de lo que alego. 100. Pero, si todo hombre que hace lo que se le indica se hace rico, ello es prueba concluyente hasta tanto alguna persona implemente este proceso y no lo logre. 100. Es decir, por muchas observaciones que existan para apoyar una teoría, no es posible asegurarse de que la siguiente observación no será inconsistente o contradictoria con aquellas. 100. Millones de observaciones particulares no demuestran una teoría. 100. Si yo sostengo la proposición, todos los cisnes son blancos, sería una afirmación verdadera hasta tanto observe un caso concreto que no se ajuste a dicha afirmación, es decir, cuando vea un cisne de otro color. 100. Este método implica que si bien las teorías no pueden ser verificadas, consideradas verdades absolutas, sin embargo, pueden ser consideradas como válidas si no han podido ser refutadas o falsadas. 100. Es decir, si una gran cantidad de observaciones favorables no puede demostrar la veracidad de una teoría, un solo hecho contrario puede demostrar que dicha teoría es falsa. 100. Este es el criterio a partir del cual puede distinguirse entre ciencia y no ciencia, una teoría es científica si es susceptible de ser falsada, en caso contrario, no es científica. 100. La teoría es verdadera hasta tanto fracase, pero puedo asegurarte que este proceso no fallará, porque cada hombre que haga exactamente lo que se le indica en este libro se hará rico. 100. He dicho que los hombres se hacen ricos si hacen las cosas de una manera determinada y, para lograrlo, deben ser capaces de pensar de una manera determinada. 100. La manera en que el hombre hace las cosas es el resultado directo de la manera en que las piensa. 100. Para hacer las cosas de la manera que deseas hacerlas, deberás adquirir la habilidad de pensar de la manera en que quieres pensar. 100. Este es el primer paso para hacerse rico. 100. Pensar en lo que tú quieras pensar, sin dar importancia a las apariencias, es un pensamiento verdadero. 100. Todo hombre tiene la facultad inherente y natural de pensar aquello en lo que quiere pensar, pero ello requiere de mucho más esfuerzo que pensar en las ideas que nos son sugeridas de acuerdo a las apariencias. 100. Es fácil pensar según las apariencias, en cambio, pensar la verdad más allá de las apariencias es trabajoso y requiere un mayor desgaste de energía que cualquier otra actividad. 100. No existe trabajo ante el cual las personas vacilen tanto como el pensamiento consecuente y sostenido. 100. Es, indudablemente, el trabajo más difícil del mundo. 100. Esto es especialmente cierto cuando la verdad contradice a las apariencias. 100. Toda apariencia en el mundo visible tiende a producir la forma correspondiente en la mente que la observa, y ello solo puede evitarse si se mantiene el pensamiento de la verdad. 100. Considerar la apariencia de una enfermedad creará la forma de la enfermedad en tu propia mente y, en última instancia, en tu cuerpo, salvo que mantengas tu pensamiento de verdad, que es que no existe enfermedad alguna, sino que solo lo es en apariencia y la realidad es la salud. 100. Considerar la apariencia de la pobreza producirá las formas coincidentes en tu propia mente, a menos que te ciñas a la verdad de que no existe la pobreza, solo existe la abundancia. 100. Pensar en la salud cuando estás rodeado de apariencias de enfermedades, o pensar en las riquezas cuando estás en medio de apariencias de miseria, demanda energía. 100. Pero quien adquiere esta facultad se vuelve una mente maestra, experta, que puede crear su destino y conseguir lo que desea. 100. Este poder solamente puede desarrollarse si te ciñes al hecho básico que está detrás de todas las apariencias y al hecho de que existe una sola sustancia pensante, de la cual y por la cual todas las cosas son creadas. 100. Luego, debemos aferrarnos a la verdad de que cada pensamiento que se sostiene sobre esta sustancia se plasma y que el hombre puede grabar sus pensamientos sobre ella para darles forma y convertirlos en cosas visibles. 100. Cuando somos conscientes de ello, nos liberamos de toda duda o temor dado que sabemos que podemos crear lo que queremos, podemos conseguir todo lo que queremos tener y podemos llegar a ser lo que queremos ser. 100. Como primer paso para hacerte rico, debes creer en las tres afirmaciones mencionadas anteriormente en este capítulo con el fin de enfatizarlas. Las reproduzco a continuación. 100. Existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello en lo que piensa. 100. Debes hacer a un lado todos los demás conceptos del universo distintos de este concepto de la teoría de la uniformidad de la creación del universo, y debes pensar continuamente en ello hasta que se fije en tu mente y se convierta en tu pensamiento habitual. Le estás afirmaciones de fe una y otra vez, fija cada palabra en tu memoria, medita sobre ello hasta que firmemente creas en lo que dicen. 11. Si te surge alguna duda, apártala como si fuera un pecado. 12. No escuches argumentos contrarios a esta idea, no vayas a iglesias o conferencias donde se enseñe o predique un concepto contrario sobre las cosas. 13. Tampoco leas revistas o libros que enseñen una idea distinta, pues si confundes tu fe, todos tus esfuerzos serán en vano. 14. No preguntes por qué son ciertas estas cosas, ni especules acerca de cómo pueden hacerse realidad. 15. Sencillamente acéptalas con confianza. 15. La ciencia para hacerse rico comienza con la aceptación absoluta de esta fe. 16. Hacer que haya más vida. ¿Tú verdaderamente crees que hay un destino prefijado por el cual te ha tocado a ti ser pobre y a otros ser ricos y que es esa una voluntad de Dios? 16. ¿Tú realmente crees que estamos aquí para sacrificarnos? 17. Debes deshacerte del último vestigio de la vieja idea de que existe una deidad cuya voluntad es que seas pobre o cuyos objetivos pueden cumplirse manteniéndote en la pobreza. 17. Tú tienes derecho a la vida, por lo tanto, tienes derecho a ser rico. 18. Esa es la única verdad. 19. Sólo la riqueza permite ampliar las posibilidades de existencia, evolucionar, crecer. 20. La sustancia inteligente que es todo y está en todo, que vive en todo y vive en ti, es una sustancia viviente consciente. 21. Y dado que es una sustancia viviente consciente, debe poseer la naturaleza y el deseo inherente de toda inteligencia viviente para el crecimiento de la vida. 22. Cada cosa viviente debe buscar continuamente la expansión de la vida, porque la vida, por el mero acto de vivir, debe incrementarse a sí misma. 23. Actuar de otra forma es ir en contra de la naturaleza. 24. Una semilla que es arrojada sobre la tierra inicia su actividad y, en el acto de vivir, produce cientos de otras semillas. 25. La vida, al vivir, se multiplica. 26. Siempre se reproduce, debe hacerlo mientras continúe viviendo, es parte de su razón de ser. 27. La inteligencia subyace a la misma necesidad de crecimiento continuo. 27. Cada uno de nuestros pensamientos crea la necesidad de que le demos lugar a otro pensamiento, la conciencia se expande de manera continua. 28. Cada hecho que aprendemos nos conduce al aprendizaje de otro hecho, el conocimiento aumenta de manera continua. 29. Cada talento que desarrollamos trae a la mente el deseo de desarrollar nuevos talentos. 29. Estamos sujetos al impulso de la vida, buscando expresión, lo que siempre nos conduce a un mayor conocimiento, a hacer más y hacer más. 30. Con el fin de saber más, hacer más y ser más, debemos tener más, debemos tener cosas para usar, dado que aprendemos, hacemos y somos únicamente si usamos las cosas. 31. Debemos hacernos ricos para poder vivir más. 31. El deseo de riquezas es sencillamente la capacidad de una vida más amplia que busca realizarse. 32. Cada deseo es el esfuerzo de una posibilidad inexpresada de entrar en acción. 33. El poder, que busca manifestarse, es lo que causa el deseo. 34. Lo que hace que quieras más dinero es lo mismo que hace crecer las plantas, es la vida, que busca una mayor expresión. 35. No puedes negarte a tu propia naturaleza. 36. Mantenerte en la pobreza es una decisión que inhibe al proceso natural evolutivo. 37. La sustancia viviente única está impregnada con el deseo de vivir más, motivo por el cual necesita crear cosas. 37. La sustancia única está sujeta a esta ley inherente a toda vida y desea vivir más en ti, por ello, quiere que tengas todas las cosas que puedas usar. 38. Es el deseo de Dios que te hagas rico, no que seas pobre. 39. Él quiere que te hagas rico porque se puede expresar mejor a través de ti si tienes suficientes cosas para usar con el fin de darle expresión y puede vivir más en ti si tienes completo dominio de los medios para la vida. 40. Hazte la idea de que esto es verdad. 41. El universo desea que tengas todo lo que quieras tener. 41. La naturaleza es generosa con tus planes. 42. Todo es naturalmente para ti. 42. Sin embargo, es esencial que tu propósito esté en armonía con el propósito que existe en el todo. 43. Debes querer la vida real, no simplemente el placer de la satisfacción sensual. 44. La vida es la realización de las funciones y el individuo vive realmente sólo cuando desempeña cada función física, mental y espiritual de las cuales es capaz, sin incurrir en excesos en alguna de ellas. 45. ¿Quieres hacerte rico sólo para vivir como un glotón? 45. Eso no es la vida. 46. Pero el desarrollo de cada función física es parte de la vida y nadie vive plenamente si niega una expresión saludable y normal a los impulsos de su cuerpo. 47. ¿Quieres hacerte rico solamente para disfrutar de los placeres mentales? 47. Adquirir conocimientos, satisfacer tus ambiciones, eclipsar a los demás o hacerte famoso es una parte legítima de la vida, pero el hombre que vive exclusivamente para los placeres del intelecto vive una vida parcial y nunca estará conforme con lo que le toca. 48. ¿Quieres hacerte rico solamente para el bien de los demás, para perderte en pos de la salvación del hombre, para experimentar el goce de la filantropía y el sacrificio? 49. El goce del alma es tan sólo una parte de la vida, y no es mejor ni más noble que ninguna otra parte de ella. 49. ¿Quieres hacerte rico para poder alimentarte, beber y ser feliz cuando llega la hora de hacer tales cosas? 50. ¿Quieres hacerte rico con el fin de que puedas rodearte de cosas bellas, visitar tierras lejanas, nutrir tu mente y desarrollar tu intelecto de modo de que puedas amar a los hombres y hacer el bien? 51. ¿Ser capaz de desempeñar un buen papel ayudando al mundo a encontrar la verdad? 51. Bien, pero recuerda que el altruismo extremo no es mejor ni más noble que el egoísmo extremo, ambos son erróneos. 52. Deshazte de la idea de que Dios quiere que te sacrifiques por los demás y de que puedes ganarte algún favor por parte de Él si lo haces. 53. Dios no exige nada por el estilo. 54. Lo que Dios quiere es que te realices al máximo, por ti mismo y por los demás, y puedes ayudar a otras personas si tú mismo te desarrollas al máximo más que de cualquier otra manera. 55. Solamente puedes lograr lo mejor de ti haciéndote rico, por ello, es correcto y valedero que pongas tu mejor y primer pensamiento en la obtención de riquezas. 55. No obstante, recuerda que el deseo de la sustancia es para todos, y sus movimientos deben orientarse a obtener una mayor vida para todos, no puede utilizársela para que alguien tenga menos vida, porque existe equitativamente en cada uno de nosotros y busca riquezas y vida. 56. Es muy importante que comprendas y aceptes esto, la sustancia inteligente hará las cosas por ti, pero no se las quitará a otra persona para dártelas. 57. Debes deshacerte del pensamiento competitivo. 58. Estás aquí para crear, no para competir por lo que ya está creado. 59. Por lo tanto, debes acordar con las siguientes premisas básicas. 60. No tienes que quitarle nada a nadie. 61. No tienes que conducir tratos ventajosos ni negocios deshonestos. 61. No tienes que engañar o sacar ventajas. 62. No hay necesidad de hacer que otro hombre trabaje para ti por menos de lo que merece. 63. No tienes que codiciar los bienes de los demás o mirarlos con deseo. 64. Ningún hombre tiene algo que no puedas tener para ti, y eso que deseas tener puedes llegar a obtenerlo sin sacarle a ese hombre nada de lo que tiene para sí mismo. 64. Debes convertirte en un creador, no en un competidor. 64. Vas a lograr lo que deseas, pero de tal manera que, cuando lo consigas, los demás hombres tendrán más de lo que tienen ahora. 65. Todo cuanto ganes tú hará evolucionar al resto. 66. Soy consciente de que existen hombres que obtienen una importante suma de dinero procediendo de forma directamente contraria a las afirmaciones del párrafo anterior, y puedo hacer una aclaración al respecto. 66. Los hombres de tipo plutocrático, que se hacen muy ricos, a veces lo hacen exclusivamente gracias a su extraordinaria habilidad competitiva. 67. Y a veces, inconscientemente, se relacionan con la sustancia en sus grandes objetivos y movimientos para el desarrollo de humanidad por medio de la evolución de la industria. 67. Los multimillonarios son como los monstruos reptiles de la era prehistórica, juegan un rol necesario en el proceso evolutivo, 67. Pero el mismo poder que los creó, se librará de ellos. 68. Está bien tener en mente que nunca han sido verdaderamente ricos. 69. Un registro de las vidas privadas de la mayoría dentro de esta clase demostrará que realmente han sido los más miserables y desdichados de los pobres. 69. Las riquezas aseguradas en el plano competitivo nunca son satisfactorias ni permanentes. Hoy son tuyas, mañana, de otro. 69. Recuerda, si estás por hacerte rico de forma cierta y científica, debes apartarte por completo del pensamiento competitivo. 70. Jamás pienses por un momento que la provisión es limitada. 71. Tan pronto como comiences a pensar que todo el dinero es acaparado y controlado por los propietarios de bancos y otras entidades y que debes esforzarte por lograr que se sancionen leyes que detengan ese proceso y cuestiones por el estilo, 72. En ese momento caes en la mente competitiva y por un instante tu poder de provocar la creación desaparece. 73. Y lo que es peor, probablemente frenarás los movimientos creativos que habías establecido. 74. La competencia te transforma en un contendiente, alguien que pelea, por lo tanto, que destruye, lo contrario a la creación. 75. Debes saber que existe oro por el valor de incontables millones de dólares en las montañas de la Tierra, 75. Que aún no ha sido descubierto y que, si no lo hubiera, se crearía más a partir de la sustancia pensante para cubrir tus necesidades. 76. Debes saber que el dinero que necesitas aparecerá, aun si para ello fuera necesario que mañana unos mil hombres fueran conducidos al descubrimiento de nuevas minas de oro. 77. Jamás te fijes en la fuente de abastecimiento visible, observa siempre las riquezas ilimitadas de las sustancias sin forma y debes estar seguro que vendrán atraídas hacia ti tan pronto como puedas recibirlas y usarlas. 78. Nadie, a partir del intento de acaparar los suministros visibles, puede impedirte que obtengas lo que te corresponde. 79. De modo que jamás te permitas pensar, ni siquiera por un instante, que todos los mejores lugares de construcción serán adquiridos antes de que estés listo para construir tu casa, salvo que te apresures. 79. Jamás te lamentes acerca de los fideicomisos y grupos económicos y te pongas ansioso por temor de que pronto serán propietarios de toda la Tierra. 80. Jamás temas perder lo que quieres porque otra persona se te adelante, ello no puede suceder. 81. Tú puedes crear todo lo que quieras. 81. No buscas nada que sea propiedad de otro, tú creas lo que quieres que sea creado con la sustancia sin forma y la fuente de recursos carece de límites. 82. Cíñete a las afirmaciones ya formuladas. 83. Existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. 83. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. 84. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello en lo que piensa. 84. ¿Cómo llegan a ti las riquezas? 85. Antes de desarrollar este capítulo, necesito hacer una aclaración. 85. Cuando digo que no tienes que conducir tratos ventajosos, no quiero expresar que no tengas que hacer ningún tipo de trato en absoluto, o que tú estás más allá de la necesidad de hacer negocios con tu prójimo. 86. Lo que quiero decir es que no necesitarás hacer negocios con ellos de manera desleal, ni tendrás que conseguir algo a cambio de nada, sino que puedes darle a cada hombre más de lo que puedes obtener de ellos. 86. No puedes darle a cada hombre más dinero a valor de mercado que lo que obtienes a cambio, pero sí puedes darle un valor de uso superior al valor monetario del objeto que obtienes a cambio. 87. Por ejemplo, tú podrías pensar que el papel, la tinta y otros materiales de este libro pueden no valer lo que pagaste por él, pero si las ideas que contiene te permiten conseguir miles de dólares, no crees que no has sido burlado por quien te lo vendió, sino que, al contrario. 87. ¿Has conseguido un gran valor de uso a cambio de una pequeña suma de dinero? 87. Piensa en este otro ejemplo, vamos a suponer que poseo una obra de un gran artista, que en una comunidad civilizada vale miles de dólares. 88. La llevo a una comunidad indígena del Amazonas y por medio de mí, habilidad para los negocios, induzco a un nativo a que me entregue pieles por un valor de 500 dólares por esa obra. 88. En verdad, lo he burlado porque el nativo no puede hacer uso del cuadro, no tiene valor de uso para él y no le aportará nada a su vida. 89. Pero supongamos que le doy un arma por un valor de 50 dólares a cambio de sus pieles, en ese caso si ha hecho un buen negocio ya que puede utilizar el arma y conseguir muchas más pieles y alimentos con ella, lo que le aportará algo adicional a su vida, lo hará rico. 89. Cuando te elevas del nivel competitivo al creativo, del nivel de la destrucción al de la producción, puedes explorar las operaciones comerciales de manera muy estricta y si de esa manera te das cuenta de que, por ejemplo, le vendes a alguien una cosa que no le aporta a su vida un valor mayor que lo que te dio por ella, puedes conseguir dejar de hacerlo. 90. Debes saber que no tienes que ganarle a nadie en los negocios, y si estás en una actividad de esa naturaleza, te recomiendo que salgas de ella de inmediato. 90. De lo contrario nunca serás verdaderamente rico. 90. Dale a cada hombre más en valor de uso de lo que puedes obtener de este en dinero, de esta manera, con cada operación comercial estarás haciendo un aporte a la vida del mundo. 91. Ten en cuenta que tu evolución hace evolucionar al universo. 91. Si hay personas que trabajan para ti, debes obtener de ellos un valor monetario superior a lo que les pagas como salario, es cierto, pero también puedes organizar tus negocios de tal manera que se basen en el principio del ascenso y que cada empleado que desee ascender pueda avanzar un poco cada día. 92. Debes tener en cuenta que tus ganancias deberán sustentarse en valores éticos y que deberás atender las aspiraciones de las personas bajo tu mando. 93. Incluso, puedes hacer que tus negocios hagan por tus empleados lo que este libro está haciendo por ti. 94. Puedes conducir tus negocios de manera que sean una especie de escalera en la que cada empleado que se esfuerce pueda escalar hacia las riquezas por sí mismo y, dada tal oportunidad, si no las consiguiera no sería tu responsabilidad. 94. Ahora bien, el hecho de que tú provoques la creación de tus riquezas a partir de la sustancia inmaterial que se impregna en todo el entorno no quiere decir que estas riquezas adquirirán forma a partir de la atmósfera y se materializarán frente a tus ojos. 95. Si deseas una máquina de coser, por ejemplo, no quiero decirte que debes grabar ese pensamiento acerca de una máquina de coser en la sustancia pensante hasta que la máquina sea creada sin que uses tus manos, en la habitación en donde estás sentado o en algún otro lugar. 96. Pero si quieres una máquina de coser, mantén la idea mental de esa máquina con la más positiva certeza de que estás siendo creada o que está en camino hacia ti. 96. Una vez creado el pensamiento, ten la más absoluta e incuestionable fe en que la máquina de coser está en camino, nunca pienses o hables al respecto de otra forma que con la seguridad de que llegará. 97. Reclámala como si ya fuera propia. Será atraída hacia ti por el poder de la inteligencia suprema, actuando sobre la mente de los hombres. Si vives en Madrid, puede ser que un hombre llegue de Lisboa o Japón para tomar parte en alguna transacción comercial cuya consecuencia sea que consigas lo que deseas. En ese caso, todo resultará tan ventajoso para los hombres que estén involucrados en esa transacción como lo es para ti. 97. Es una ley universal. 98. No olvides ni por un momento que la sustancia pensante está presente en todo, a través de todo, comunicada con todo, y todo lo puede influenciar. 98. El deseo de la sustancia pensante de una vida más plena y mejor ha provocado la creación de todas las máquinas de coser que hoy existen y puede provocar la creación de muchos millones más. 98. Lo hará cada vez que el hombre ponga su fe y su deseo en movimiento, al actuar de una manera determinada. 99. Ciertamente puedes tener una máquina de coser en tu casa, y ello es tan cierto como que puedes tener otras cosas que desees, las que usarás para prosperar en tu vida y hacer lo propio con la de los demás. 99. La construcción es una fuerza poderosa que se alimenta. 99. Tus deseos materializados gracias a los pensamientos que graban la forma en la sustancia original nutren y son realimentados por los deseos colectivos. 99. No necesitas dudar sobre si hacer o no grandes pedidos. Es el placer de tu padre regalarte su reino, dijo Jesús. 99. La sustancia original quiere vivir todo lo que sea posible en ti y quiere que tengas todo lo que puedas o vayas a usar para vivir una vida más abundante. 99. ¿Qué esperas para desarrollar todo tu potencial? 99. Si fijas en tu conciencia el hecho de que el deseo que sientes por la posesión de riquezas es un deseo de omnipotencia para una expresión más completa, tu fe se vuelve invencible. 99. Una vez, vi a un niño pequeño, sentado al piano, quien intentaba vanamente sacar alguna melodía con su teclado. 99. Lo vi apenado e irritado por su incapacidad para tocar. 99. Le pregunté el motivo de su enfado y me respondió, puedo sentir la música en mí, pero no puedo hacer que mis manos lo hagan correctamente. 99. La música en el niño era el impulso de la sustancia original, que contiene todas las posibilidades de la vida. 99. Toda la música existente buscaba expresión a través del niño. 99. Dios, la única sustancia, intenta vivir y hacer y disfrutar las cosas a través de la humanidad. 99. Él dice, quiero manos para construir estructuras maravillosas, para tocar armonías divinas, para pintar cuadros magníficos. 99. Quiero pies que hagan lo que les pido, ojos para ver mis bellezas. 99. Lenguas para decir grandes verdades y cantar canciones maravillosas, entre otras cosas. 99. Todas las posibilidades que existen buscan expresión a través del hombre, necesitan manifestarse. 99. Dios quiere que aquellos que pueden tocar música tengan pianos y cualquier otro instrumento, como también los medios para cultivar sus talentos al máximo posible. 99. Quiere que quienes pueden valorar la belleza sean capaces de rodearse de cosas bellas. 99. Que quienes pueden discernir la verdad tengan muchas oportunidades de viajar y observar. 100. Que quienes pueden valorar la vestimenta estén maravillosamente vestidos, y que aquellos que valoran la buena comida se alimenten con gusto. 100. Él quiere todas esas cosas porque es el quien las disfruta y valora. 100. Es Dios quien quiere tocar y cantar, disfrutar la belleza, proclamar la verdad, usar ropa fina y comer buenos alimentos. 100. Es Dios quien obra en ti para que desees y hagas, dijo Pablo. 100. El deseo que sientes por las riquezas es lo infinito, es el que busca expresarse en ti de la misma forma en que buscó encontrar su expresión en un pequeño niño sentado al piano. 100. Por ello, no necesitas dudar en hacer grandes pedidos. 100. Hazlos con convicción. 100. A ti te corresponde concentrarte y expresar el deseo de Dios. 100. Este es un punto difícil para la mayoría de las personas, quienes sostienen una falsa idea de que la pobreza y el sacrificio personal son agradables para Dios. 100. Ven la pobreza como una parte del plan, una necesidad de la naturaleza. 100. Tienen la idea de que Dios ha terminado su obra y ha hecho todo lo que puede hacer y que la mayoría de los hombres deben permanecer pobres porque no hay suficiente. 100. Que es voluntad de Dios y que esto es así porque es una prueba, que si es soportada, tendrá sus frutos en el paraíso. 100. Se ciñen tanto a este pensamiento erróneo que se sienten avergonzados de pedir riqueza, intentan no querer más que una muy modesta aptitud, suficiente para hacerlo sentir medianamente a gusto. 100. Ahora recuerdo el caso de un estudiante al que le habían dicho que debía tener en mente una clara imagen de las cosas que deseaba para que el pensamiento creativo de ésta se grabase sobre la sustancia inmaterial. 100. Era un hombre muy humilde, que vivía en un apartamento alquilado y tenía tan solo lo que ganaba día a día, no pudo comprender el hecho de que toda la riqueza era suya. 100. Por lo tanto, tras reflexionar sobre el tema, decidió que pediría razonablemente una nueva alfombra para el piso de su mejor habitación y una estufa de carbón para calentar el apartamento durante la temporada de invierno. 100. Siguiendo las instrucciones de este libro, obtuvo esas cosas en unos pocos meses y luego cayó en la cuenta de que no había pedido demasiado. 100. Revisó la casa donde vivía y planeó todos los cambios que deseaba hacerle. 100. Mentalmente, agregó una ventana panorámica aquí y otra habitación allá, hasta que estuvo completa en su mente como su casa ideal. 100. Luego, planeó los muebles. 100. Con la imagen completa en mente, comenzó a vivir de la manera determinada y siguió avanzando hacia lo que quería. 100. Hoy es propietario de una casa y la está reconstruyendo tras haberla formado en su imagen mental. 100. Actualmente, con más fe aún, continúa para conseguir cosas más importantes. 100. Lo ha logrado conforme a su fe, como lo será en ti después de leer este libro. 100. Gratitud. 100. Si has interpretado los ejemplos del último capítulo, sabrás que el primer paso para hacerte rico es transmitirle fervientemente la idea de tus deseos a la sustancia inmaterial. 100. Ello es verdad, y podrás comprobarlo tú mismo cuando aprendas a hacer las cosas de una manera determinada, verás que es necesario hacerlo para relacionarte con la inteligencia inmaterial de manera armoniosa. 100. Asegurar esa relación de armonía es una cuestión de importancia vital y primordial, por ello, desarrollaré aquí el tema y te daré instrucciones que, si la sigues, te conducirán con certeza a la perfecta unidad mental con Dios. 100. Todo el proceso de equilibrio y ajuste mental puede resumirse en una sola palabra, gratitud. La siguiente secuencia sintetiza este proceso que lleva directamente a experimentar dicho sentimiento. 100. En primer lugar, crees que existe una sustancia inteligente de la cual provienen todas las cosas. 100. En segundo lugar, crees que esa sustancia te proporciona todo lo que deseas. 100. Por último, te relacionas con esa sustancia a través de un sentimiento de profunda gratitud. 100. Muchas personas se lamentan de vivir en la pobreza a pesar de mantener pensamientos intensos acerca de sus deseos. 100. ¿Qué sucede entonces? 100. ¿Por qué no son transmitidos a la sustancia inmaterial? 100. La falla hay que buscarla en la falta de gratitud. 100. Tú puedes ordenar tu vida correctamente en todos los demás aspectos, pero permanecerás en la pobreza si careces de gratitud. 100. Recibir un regalo de Dios y omitir el debido reconocimiento hacia Él por lo que te ha otorgado es cortar los cables de comunicación con el Supremo. 100. Es fácil comprender que cuanto más cerca vivimos de la fuente de riqueza, más riqueza recibimos. 100. Y es fácil comprender que el alma que está siempre agradecida tiene un vínculo más cercano con Dios que la persona que nunca lo mira con agradecido reconocimiento. 100. Cuanto más agradecimiento fijemos en nuestra mente hacia lo Supremo por las cosas buenas que nos llegan, más cosas buenas recibiremos y más rápido llegarán. 100. La razón de ello es sencillamente que la actitud mental de gratitud conduce a la mente a un vínculo más íntimo con la fuente de la cual provienen todas las bendiciones. 100. Si para ti es nuevo pensar que la gratitud te traerá mayor armonía mental con las energías creativas del universo, considera lo bien y verás que es cierto. 100. Las cosas buenas que ya tienes han llegado a lo largo de la línea de obediencia de ciertas leyes. 100. La gratitud llevará a tu mente por los caminos por los que se obtienen las cosas, ello te mantendrá en mayor armonía con el pensamiento creativo e impedirá que caigas en el pensamiento competitivo. 100. Solo la gratitud puede mantenerte con la mirada hacia el todo y evitarte caer en el error de pensar en la fuente de riquezas como algo limitado. 100. Hacerlo sería nefasto para tus esperanzas. 100. Existe una ley de la gratitud y es absolutamente necesario que la cumplas si quieres lograr los resultados que buscas. 100. Dicha ley es el principio natural de acción y reacción. Este principio establece que si un cuerpo X ejerce una acción sobre un cuerpo Y, este último ejerce sobre X otra acción igual y de sentido contrario, reacción. 100. Esto es comprobable en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el solo hecho de estar parados ya es prueba de que existen estas dos fuerzas, a la fuerza de nuestro peso, acción, se opone la fuerza de resistencia del suelo, reacción, si esto no fuera así, el suelo se quebraría y nos hundiríamos. 100. Si quisiéramos dar un brinco, nos impulsaríamos empujando el suelo. Esa acción de empujar el suelo provoca una reacción que es la que nos hace saltar. 100. Aplaudir es otro ejemplo muy común en donde pueden verse desplegar estas fuerzas. Al aplaudir, las manos se mueven en sentidos opuestos hasta chocar. En ese momento, cada mano hace una fuerza sobre la otra, de igual intensidad, igual dirección y sentido opuesto. 100. Lo interesante de destacar es que, a pesar de ello, las fuerzas no se anulan entre sí, dado que actúan sobre distintos cuerpos. Por lo tanto, toda acción genera una reacción. Si tu gratitud es fuerte y constante, la reacción en la sustancia inmaterial será más fuerte y constante, el movimiento de las cosas que deseas irá siempre hacia ti. 11. Pon atención en la actitud agradecida que tomó Jesús, como Él siempre parece decir, gracias Padre, que me has oído. 12. No puedes ejercer mucho poder sin gratitud, dado que la gratitud te mantiene conectado al poder esencial. 13. El alcance de la gratitud de tu mente en alabanza de agradecimiento a lo supremo es una liberación o consumo de fuerzas, no puede fallar en conseguir aquello a lo que apunta, y la reacción es un movimiento instantáneo hacia ti. 14. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. 15. Este es un enunciado de verdad psicológica. 16. Pero el valor de la gratitud no consiste exclusivamente en obtener más bendiciones en el futuro. 17. Sin gratitud, no puedes evitar por mucho tiempo el pensamiento de insatisfacción acerca de las cosas tal cual son. 17. En el momento en que permites a tu mente morar en la insatisfacción con respecto de las cosas tal cual son, comienzas a perder terreno. 18. Recuerda que si pones atención sobre lo común, lo ordinario, lo pobre, lo vil y mezquino, tu mente tomará la forma de esas cosas. 19. Entonces le transmitirás esas formas o imágenes mentales a lo inmaterial, y lo común, lo pobre, lo vil y mezquino llegará a ti. 20. Permitir que tu mente more en lo inferior y se obsesione con ello, es volverse inferior y rodearse de cosas inferiores. 21. Por otro lado, fijar tu atención en lo mejor es rodearse de lo mejor y volverse lo mejor. 22. El poder creativo que llevamos dentro nos convierte en la imagen de aquello en lo que ponemos nuestra atención. 23. Somos sustancia pensante, y la sustancia pensante siempre toma la forma de aquello en lo que piensa. 24. La mente agradecida está constantemente vinculada a lo mejor, por ello, tiende a volverse lo mejor, 25. Toma la forma o característica de lo mejor y recibirá lo mejor. 25. Además, la fe nace de la gratitud. 26. La mente agradecida espera continuamente cosas buenas y esa expectativa se vuelve fe. 27. La reacción de la gratitud sobre la mente produce fe y cada oleada de agradecimiento aumenta esa fe. 28. Quien no tiene un sentimiento de gratitud no puede retener por mucho tiempo una fe viva y sin ésta no puede hacerse rico por el método creativo, tal como veremos en los capítulos siguientes. 29. Es necesario, entonces, que cultives el hábito de ser agradecido por cada cosa buena que te sucede y dar las gracias constantemente. 29. Y porque todas las cosas han contribuido a tu evolución, deberías incluir todas las cosas en tu agradecimiento. 30. La gran mayoría de las personas se concentran en lo malo, en lo que se perdió, en lo que otros tienen. 31. No agradecen las cosas buenas, solo ven las malas y, de esa forma, las atraen. 31. ¿Qué sentido tiene entonces permanecer en esos pensamientos? 32. En todas las cosas hay algo bueno, concéntrate en ello. 33. No pierdas tiempo pensando o hablando sobre los defectos y las malas acciones de los plutocráticos y los magnates fiduciarios. 34. Su organización del mundo ha creado tu oportunidad, todo lo que obtienes, en verdad, se lo debes a ellos. 35. No protestes furiosamente contra políticos corruptos, si no fuera por los políticos tendríamos que caer en la anarquía y tu oportunidad se vería enormemente reducida. 36. Dios ha trabajado mucho tiempo y muy pacientemente nos ha traído hasta donde estamos en lo que refiere a la industria y el gobierno y Él está llevando adelante su obra. 37. No existe la menor duda de que Él hará desaparecer a los plutocráticos, los magnates fiduciarios, los capitanes de la industria y los políticos tan pronto como se vuelvan prescindibles, pero mientras tanto, debes saber que son necesarios. 37. Recuerda que están ayudando a organizar las líneas de transmisión a través de las cuales conseguirás tus riquezas y sea agradecido con todos ellos. 38. Ello te mantendrá en buenos términos con lo bueno que hay en todas las cosas, y lo bueno que hay en todas las cosas se acercará a ti. 39. Pensar de una manera determinada Si quieres tener una idea más acertada del paso inicial para hacerte rico, retrocede al capítulo 6 y lee nuevamente la historia sobre el hombre que formó una imagen mental de su casa. 39. Primero pidió solo una alfombra y una estufa de carbón, después comprendió las leyes y se animó a construir mentalmente su casa propia, habitación tras habitación, mueble tras mueble. 40. Esto demuestra que el primer paso es hacer crecer la fe en ti para poder formar una imagen mental definida y clara de lo que quieres, es un hecho que no puedes transmitir una idea a menos que la tengas para ti mismo. 41. Debes tenerla antes de que puedas darla, y muchas personas fracasan en grabarla en la sustancia pensante porque solo tienen para sí un concepto brumoso y vago de las cosas que quieren hacer o tener, o de lo que quieren ser. 42. Es como si entre ellos y el mundo, o incluso entre ellos y sus deseos, hubiera una superficie cristalada que se encuentra empañada y no les permitiera ver. 43. No basta con que tengas un deseo general de riqueza, para pasarla bien, todos tienen ese deseo. 44. No es suficiente que tengas el deseo de viajar, ver cosas, poseer bienes, vivir más, o tantos otros anhelos. 45. Todos tienen esos deseos también. 46. Además de tener esas aspiraciones, tienes que poder grabarlas en la sustancia inmaterial. 47. Piensa, por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras que enviar un mensaje inalámbrico a un amigo? 48. ¿Mandarías las letras en orden alfabético para que descifre el mensaje? 49. ¿Elegirías palabras al azar de un diccionario? 49. No creo que adoptes alguna de las opciones anteriores. 50. Imagino que enviarías una oración coherente, una que tuviera significado. 50. Pues debe suceder lo mismo cuando tienes que enviarle, mensajes, a la sustancia inmaterial. 51. Cuando intentes grabar tus deseos sobre ella, recuerda que debes hacerlo mediante una afirmación coherente, 52. Debes saber lo que quieres, y ser preciso. 52. Jamás podrás hacerte rico o activar el poder creativo si envías anhelos sin forma o deseos vagos. 53. Para que lo que tú ansías tome forma material, primero debe adquirir forma como imagen mental, 54. Bien precisa y delimitada. 54. Revisa tus deseos tal como el hombre que describí examinó su casa. 55. Considera qué es lo que quieres y mantén una clara imagen mental de ello, 56. Tal como pretendes que luzca cuando lo consigas. 56. Debes mantener esa imagen mental clara continuamente en tu mente, 57. Como el marinero tiene en mente el puerto hacia el cual conduce la embarcación, 58. Debes encauzarte hacia ello todo el tiempo. 57. No debes perderla de vista más veces de las que el conductor de la embarcación pierde de vista la brújula. 58. No es necesario que hagas ejercicios de concentración, 59. Que te hagas tiempos especiales para rezar y hacer afirmaciones, 60. Entrar en el silencio, ni hacer trucos ocultos de ningún tipo. 59. Esas cosas son buenas, pero todo lo que necesitas es saber qué es lo que quieres 60. Y quererlo intensamente para que ello permanezca en tus pensamientos. 61. Pasa tanto tiempo libre como puedas en la contemplación de tu imagen, 61. Pero debes saber que nadie necesita hacer ejercicios para concentrarse en lo que verdaderamente quiere. 62. Solo las cosas que no te interesan verdaderamente son las que requieren de tu esfuerzo para que fijes en ellas tu atención. 63. Y a menos que realmente quieras hacerte rico, de modo que el deseo sea lo suficientemente fuerte como para mantener tus pensamientos enfocados en tu propósito, 63. Como un polo magnético sostiene la aguja de la brújula, tal vez no valga la pena que intentes llevar a cabo las instrucciones que damos en este libro. 64. Los métodos estipulados en este libro son para las personas cuyo deseo por las riquezas es lo suficientemente fuerte como para superar la vagancia mental y el amor por lo fácil y hacerlas trabajar. 64. Entonces, cuanto más clara y definida sea tu imagen y cuanto más la contemples y acentúes todos sus encantadores detalles, 65. Más fuerte será tu deseo, y cuanto más fuerte sea tu deseo, más fácil será que mantengas fija tu mente sobre la imagen de lo que quieres. 65. No obstante, aparte de ver simplemente la imagen con claridad, es necesario algo más. 66. Si eso es todo lo que haces, eres solo un soñador y tendrás poco o nada de poder para que se cumpla. 67. Detrás de tu clara visión debe existir la intención de hacer la realidad, de plasmarla en una expresión tangible. 67. Y detrás de esa intención debe existir una fe invencible e inquebrantable de que la cosa ya es tuya, es decir, que está al alcance de la mano y solo tienes que apoderarte de ella. 67. Ahora puedes advertir que con solo desear no es posible lograr la materialización. 68. Es necesario el deseo, la visión, la intención y la fe. 69. Vive mentalmente en la nueva casa hasta que se plasme físicamente a tu alrededor. 69. En el reino mental, ingresa de inmediato en el disfrute total de las cosas que quieres. 69. Independientemente de lo que pidas cuando rezas, cree que lo recibirás y vas a tenerlo, dijo Jesús. 69. Imagina las cosas que quieres como si efectivamente estuvieran cerca de ti todo el tiempo, imagínate siendo su dueño y usándolas. 70. Haz uso de ellas en tu imaginación como lo harías si fueran tus posesiones tangibles. 71. Concéntrate en tu imagen mental hasta que sea clara y distinguida, y luego toma la actitud mental de dueño de cada cosa que haya en ella. 72. Apodérate de ello, en la mente, en la plena fe de que es efectivamente tuyo. 73. Mantente en esa calidad de dueño mental, no renuncies ni por un instante a tu fe de que es real. 74. Y recuerda lo que dijimos en el capítulo anterior sobre la gratitud, se ha agradecido por ello todo el tiempo tanto como esperas estarlo cuando haya tomado forma. 75. El hombre que puede agradecer sinceramente a Dios por las cosas que son suyas en su imaginación tiene el dominio de la fe. 76. Se hará rico, provocará la creación de todo lo que quiera. 76. No necesitas rezar repetidamente por las cosas que quieres, no es necesario decírselo a Dios todos los días. 76. No uses repeticiones vanas como lo hacen los paganos, dijo Jesús a sus discípulos, pues el Padre sabe las cosas que necesitas antes de que las pidas. 77. Tu parte es formular de forma inteligente tu deseo de las cosas que conducen a una mayor vida y conseguir que esos deseos estén organizados en un todo coherente, 77. Y luego grabar ese deseo completo sobre la sustancia inmaterial, la cual tiene el poder y la voluntad de atraer lo que quieres. 78. No crearás esa impresión al repetir una sarta de palabras, lo harás sosteniendo la visión con la intención inquebrantable de realizarla, y la fe firme en que lo lograrás. 79. La respuesta a la oración no se corresponde con tu fe mientras hablas, sino que es conforme a tu fe mientras trabajas. 79. No puedes imprimir la mente de Dios con un día sabat, sábado para los judíos, domingo para los cristianos, especial dedicado a decirle lo que quieres y después olvidarte de él el resto de la semana. 80. No puedes convencer a Dios dedicando horas especiales a encerrarte a rezar en tu armario si luego borras el tema de tu mente hasta que llega nuevamente la hora de rezar. 80. El rezo oral es bastante bueno y tiene su efecto, especialmente sobre tú mismo, dado que aclara tu visión y fortalece tu fe, pero no son tus peticiones orales las que hacen que consigas lo que quieres. 80. Para hacerte rico no necesitas una dulce hora de oración, necesitas rezar sin cesar. 80. Y por rezar, quiero decir aferrarte con firmeza a tu visión con la intención de provocar su creación de forma sólida y la fe de que lo estás haciendo. 81. Cree y lo recibirás. 82. Todo el tema gira en torno a recibir una vez que hayas formado claramente tu visión. 83. Cuando la hayas formado, está bien hacer una afirmación oral, dirigiéndote a lo supremo en un rezo reverente y desde ese momento debes recibir, en tu mente, lo que pides. 84. Vive en la casa nueva, utiliza las ropas más finas, súbete al coche, haz el viaje y planea con confianza viajes más grandes. 84. Piensa y habla sobre todas las cosas por las que has pedido como si fueras actualmente su dueño. 85. Imagina tu entorno y situación económica exactamente como los quieres y vive todo el tiempo en esa situación económica y ese entorno imaginarios. 85. Ten en cuenta, sin embargo, que no lo haces como un simple soñador o un ilusionista, aférrate a tu fe en que esa imaginación se está realizando y a la intención de realizarla. 86. Recuerda que son la fe y la intención en el uso de la imaginación las que marcan la diferencia entre un científico y un soñador. 87. Y ahora que has aprendido esta verdad, es el momento en que debes aprender el uso correcto de la voluntad. 87. Cómo usar la voluntad. 88. Si te has decidido por una manera científica de hacerte rico, no intentes aplicar tu fuerza de voluntad sobre nada externo a ti. 88. Esta ciencia parte del interior de cada persona, porque allí están las causas de la riqueza. 89. De todos modos, déjame decirte que no tendrías derecho a aplicar tu fuerza de voluntad sobre tu entorno si así lo quisieras. 89. Es incorrecto aplicar tu voluntad sobre otros hombres y mujeres con el fin de conseguir que hagan lo que tú deseas que se realice. 90. Es tan flagrantemente incorrecto coaccionar a las personas mediante el poder mental como lo es hacerlo mediante el poder físico. 90. Si obligar a una persona por medio de la fuerza física a que haga cosas para ti la reduce a la esclavitud, obligarla por medios mentales lleva exactamente a lo mismo, la única diferencia está en los métodos. 91. Si tomar cosas de los demás por medio de la fuerza física es robo, tomarlas por la fuerza mental también es robo, en principio, no hay diferencia. 91. No tienes derecho a usar tu fuerza de voluntad sobre otra persona, aun si crees que lo haces, por su propio bien, dado que no sabes que es por su bien. 91. Cada persona tiene una esfera de experiencia, una historia de vida y un mundo interpretativo propio, por lo cual, imponer tu voluntad en nombre de su beneficio es ejercer violencia. 92. La ciencia para hacerse rico no exige que apliques fuerza o violencia sobre ninguna otra persona, de ninguna manera. 93. No existe la más mínima necesidad de hacerlo, es más, cualquier intento de usar tu fuerza de voluntad sobre otras personas solo hará que se frustre tu intención. 94. No necesitas poner tu voluntad sobre las cosas con el fin de obligarlas a llegar a ti. 95. Ello sería sencillamente un intento de coaccionar a Dios y sería imprudente e inútil, así como irreverente. 95. No tienes que obligar a Dios para que te dé cosas buenas, nadie más que tú tiene que usar la fuerza de voluntad para hacer que el sol se asome. 96. No tienes que usar tu fuerza de voluntad para conquistar alguna deidad poco amistosa o para hacer que las fuerzas rebeldes pujen por ti. 97. La sustancia es amable contigo y está más ansiosa de darte lo que quieres de lo que tú lo estás por conseguirlo. 97. Pero entonces, es necesaria la fuerza de tu voluntad. 98. Sí, para hacerte rico, pero solamente necesitas usar tu fuerza de voluntad sobre ti mismo. 99. Cuando sepas qué pensar y hacer, entonces debes usar tu fuerza de voluntad sobre ti mismo para pensar y hacer las cosas correctas. 99. Ese es el uso legítimo de la voluntad para conseguir lo que quieres, utilízala para mantenerte en el camino correcto. 99. No intentes proyectar tu voluntad, tus pensamientos o tu mente hacia el entorno para actuar sobre las cosas y las personas. 100. Mantén tu mente siempre dentro de ti, de esa forma puede lograr mucho más allí que en cualquier otro lugar. 100. Y usa tu mente para formar una imagen mental de lo que quieres y mantén esa visión con fe e intención. 100. Usa tu voluntad para mantener tu mente trabajando en la manera correcta. 100. Cuanto más firmes y continuas sean tu fe y tu intención, más rápido te harás rico, porque harás solamente impresiones positivas sobre la sustancia y no las neutralizarás o desviarás con impresiones negativas. 100. La imagen de tus deseos, que mantienes sostenida con fe e intención, es absorbida por lo inmaterial y se impregna en ello incluso a grandes distancias en todo el universo. 100. A medida que esta impresión se expande, todas las cosas empiezan a moverse hacia la realización, cada cosa viviente, cada cosa inanimada, y las cosas que aún no han sido creadas son incitadas para convertirse en aquello que quieres. 100. Toda fuerza comienza a ser dirigida en esa dirección, todo comienza a moverse hacia ti. 100. Las mentes de las personas, dondequiera que estén, son influenciadas para hacer las cosas necesarias en pos de cumplir tus deseos, y trabajan para ti inconscientemente. 100. Si quieres comprobarlo, prueba con grabar una impresión negativa sobre la sustancia inmaterial. 100. La duda o la desconfianza comenzarán a alejar de ti las cosas que quieres, tanto como la fe y la intención hacen que las cosas vayan hacia ti. 100. Por no comprender esto, la mayoría de las personas que intentan hacer uso de la ciencia mental para hacerse rico comete un error. 100. Cada hora y momento que gastas poniendo tu atención sobre las dudas y los miedos, cada hora que gastas lamentándote, cada hora en la que tu alma se llena de desconfianza crea una corriente que aleja de ti las cosas que deseas y debilita tu dominio sobre la sustancia inteligente. 100. Todas las promesas están en quienes que creen, y sólo en ellos. 100. Observa cuán insistente fue Jesús sobre el tema de la fe. 100. Ahora conoces la razón. 100. Dado que tener fe es tan importante, es apropiado que vigiles tus pensamientos, y como tus creencias van a adquirir forma en gran medida de las cosas que observas y las que piensas, es importante que controles tu atención. Y es aquí donde la voluntad entra en escena, dado que es por tu voluntad que decides en qué cosas vas a poner tu atención. 100. Si quieres hacerte rico, no debes hacer un estudio sobre la pobreza. 100. Las cosas no son traídas a la forma al pensar lo contrario a ellas. 100. La salud jamás se conseguirá haciendo un estudio de las enfermedades o pensando en ellas. 100. La rectitud no se fomenta mediante el estudio del pecado o pensando en éste. 100. Y nadie jamás se hizo rico estudiando la pobreza y pensando en ella. 100. La medicina como ciencia cuyo objeto de estudio es la enfermedad, descripta detalladamente e instituida como protagonista frente a la persona, ha aumentado las enfermedades, la religión, con la condena del pecado. Ha fomentado el pecado. Y la economía, como estudio de la pobreza, ha llenado y llenará el mundo de desgracia y miseria. 100. Por eso, no debes poner tu atención en la pobreza, no la investigues o te ocupes de ella. 100. Tanto se ha investigado, tanto se ha hecho y, sin embargo, en todo el mundo persiste el estigma de la pobreza. 100. ¿Por qué? 100. Porque no es la pobreza la que hay que estudiar, sino la riqueza. 100. Por eso, no pierdas tu tiempo en obras de caridad o en organizaciones benéficas. 100. Toda caridad solo tiende a perpetuar la desgracia que se intenta erradicar. 100. La beneficencia crea seres dependientes, imposibilitados de crear. 100. Por eso, no importa cuáles sean las causas de la pobreza, tú no tienes nada que ver con ellas. 100. Lo que te concierne a ti es la solución, la riqueza. 100. No digo que tengas un corazón duro o cruel y te niegues a oír el grito de la necesidad, 100. Pero no debes intentar erradicar la pobreza por ninguno de los medios tradicionales. 100. Pon la pobreza detrás de ti y pon todo lo que pertenece a ella detrás de ti y haz el bien. 100. Hazte rico. 100. Esa es la mejor forma en la que puedes ayudar al pobre. 100. Si llenas tu mente con imágenes de pobreza, no puedes sostener la imagen mental de hacerte rico. 100. No leas libros, revistas o periódicos que den cuenta detallada de las desgracias de los barrios pobres, los horrores del trabajo de menores y otras situaciones por el estilo. 100. No leas nada que llene tu mente de imágenes pesimistas sobre la miseria y el sufrimiento. 100. No puedes ayudar al pobre en lo más mínimo interiorizándote sobre estas cosas y conocer sobre ellas no tiende en absoluto a eliminar la pobreza. 100. Estas ideas están tan arraigadas en la mente que al principio es difícil quitárselas de encima, pero si comprendes el alcance de lo que propone la ciencia para hacerse rico verás como hasta ahora se ha mirado esta cuestión del lado del revés. 100. Para eliminar la pobreza no es propicio meter imágenes de pobreza en la mente de personas ricas, sino colocar imágenes de riqueza en la mente de los pobres. 100. No abandonas al pobre en su miseria cuando te niegas a permitirle a tu mente que se llene de imágenes de miseria. 100. La pobreza puede eliminarse, no ya mediante el incremento de la cantidad de personas ricas que piensan en los pobres, sino por medio del aumento de la cantidad de personas que, con fe, se proponen hacerse ricas. 100. Los pobres no necesitan caridad, necesitan inspiración. 100. La caridad solo les envía rebanadas de pan para mantenerlos con vida en su desgracia, o les ofrece un entretenimiento para hacerlos olvidar por una o dos horas, pero la inspiración los hará salir de la miseria. 100. Si quieres ayudar a los pobres, demuéstrales que pueden hacerse ricos, demuéstraselos haciéndote rico tú mismo. 100. La única forma en que se puede hacer desaparecer la pobreza para siempre de este mundo es conseguir una gran y constante cantidad de personas que practiquen las enseñanzas de este libro. 100. La gente debe ser educada para hacerse rica mediante la creación, no por medio de la común competencia. 100. Cada hombre que se hace rico por medio de la competencia tira abajo, detrás de sí, la escalera por la que asciende y mantiene a los otros por debajo, pero el hombre que se hace rico a través de la creación abre un camino para que miles de personas lo sigan y los inspira a que lo hagan. No estás demostrando que tienes un corazón duro o una disposición insensible cuando te niegas a apiadarte de la pobreza, a mirarla, a leer sobre ella, a pensar o hablar sobre ella, o a escuchar a quienes hablan sobre ella. 100. Mostrarle al hombre cómo conseguir su alimento es más loable que darle de comer. 100. Bríndale esta herramienta, muéstrale con tu ejemplo cómo puede hacerse rico. 100. Híbase a tu fuerza de voluntad para sostener tu mente alejada el tema de la pobreza y para mantenerla con fe y intención en la visión de lo que quieres crear. 100. Otros usos de la voluntad Si quieres hacerte rico, debes pensar en ello. Tú no puedes retener una clara y verdadera visión de la riqueza si pones, constantemente, tu atención en imágenes contrarias a ella, ya sean externas o imaginarias. Tampoco puedes hacerte rico si hablas sobre tus problemas económicos del pasado, si es que los tuviste, no pienses en ellos por nada del mundo. 100. No hables acerca de la pobreza de tus padres o de las privaciones de tu juventud. Estas expresiones lo único que logran es posicionarte y clasificarte mentalmente en la pobreza y, si ello ocurre, se verá afectado el movimiento de las cosas en dirección hacia ti. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, dijo Jesús. Pon la pobreza y todas las cosas que tienen que ver con ella completamente detrás de ti, aléjalas. Si has llegado hasta aquí es porque has aceptado una determinada teoría del universo como la correcta y depositas todas tus esperanzas de felicidad en que sea la correcta. ¿Qué puedes ganar prestándole atención a teorías contradictorias? El mundo está atiborrado de libros religiosos que dicen que el mundo está próximo a su fin y de obras de autores que gustan inmiscuirse en las vidas ajenas para descubrir actividades ilícitas, o de ensayos de filósofos pesimistas y escandalosos que dicen que todo se está yendo al diablo. No los leas. El mundo no se está yendo al demonio, está yendo hacia Dios. No va hacia el infierno, sino al paraíso. Es la maravillosa creación. Es cierto, pueden existir, en las circunstancias actuales, muchas cosas que son desagradables, pero ¿cuál es el sentido de estudiarlas si, en verdad, son pasajeras, y cuando las estudiamos solamente tendemos a frenarlas y retenerlas con nosotros? ¿Por qué dedicarles tiempo y atención a cosas que son eliminadas por medio del crecimiento evolutivo, cuando puedes apresurar su eliminación con sólo fomentar el crecimiento evolutivo en lo que respecta a ti? Independientemente de cuán horribles puedan ser las apariencias de las circunstancias en determinados países, sectores o lugares, al considerarlas pierdes tu tiempo y destruyes tus propias oportunidades. En lugar de dejarlas ir, las retienes contigo. Deberías interesarte en que el mundo se vuelva rico y no en cuán pobre puede ser o puede dejar de ser. Piensa en las riquezas que está consiguiendo el mundo, en vez de pensar en la pobreza que está dejando de haber en él, y ten en mente que la única manera en la que puedes ayudar al mundo para que se enriquezca es haciéndote rico tú mismo por medio del método creativo, no del competitivo. Pon tu atención completamente en las riquezas, ignora la pobreza. Siempre que pienses en los pobres o hables de ellos, hazlo como si hablaras o pensaras de aquellas personas que se están volviéndose ricas, de quienes van a recibir felicitaciones en vez de compasión. Entonces, ellos y otros recibirán la inspiración y comenzarán a buscar una salida. Pero debes comprender esto, que te diga que debes poner todo tu tiempo, tu atención y tu pensamiento en las riquezas no implica que vayas a volverte sórdido o mezquino. Eso es todo lo contrario de la elevación que significa la riqueza. Hacerte verdaderamente rico es la meta más noble que puedas alcanzar en la vida, dado que incluye todas las demás. En el plano competitivo, el esfuerzo por hacerte rico es una pelea pecaminosa por el poder sobre los demás hombres, pero cuando se ingresa en la mente creativa, todo ello se modifica. La grandeza espiritual y moral es posible solamente para quienes están más allá de la batalla competitiva por la existencia, y sólo aquellos que se están volviendo ricos en el plano del pensamiento creativo están a salvo de las degradantes influencias de la competencia. Si tu corazón está puesto sobre la felicidad doméstica, recuerda que el amor florece mejor donde hay refinamiento, un alto nivel de pensamiento y donde se está libre de influencias que puedan corromper. Y todo ello lo encontrarás sólo cuando alcances las riquezas mediante el ejercicio del pensamiento creativo, sin disputas o rivalidades. Todo lo que es posible en el camino de la grandeza y la evolución del alma, del servicio y el esfuerzo magnánimo, llega cuando te hace rico, todo se hace posible mediante el uso de las cosas. Si careces de salud física, descubrirás que lograrla está condicionado al hecho de que seas rico. Sólo aquellos que están emancipados de las preocupaciones económicas, que tienen los medios para vivir una vida sin necesidad de cuidados y siguen costumbres higiénicas, pueden tener y retener la salud. No puedes aspirar a nada tan grande o noble, te repito, como hacerte rico, y debes fijar tu atención en tu imagen mental de las riquezas con el fin de excluir todo lo que puede tender a debilitar u oscurecer tu visión. Debes aprender a ver la verdad que subyace a todas las cosas, debes ver más allá de todas las circunstancias aparentemente incorrectas de esta gran y única vida. Debes leer entre líneas y avanzar siempre hacia una expresión mayor y una felicidad más completa. No existe tal cosa como la pobreza, sólo existe la riqueza. Pero, entonces, ¿por qué tantas personas permanecen en la pobreza? Algunas personas permanecen en la pobreza porque ignoran el hecho de que existe la riqueza para ellos, están ciegos frente a la fuente de la abundancia, y ello puede enseñarse mejor mostrándoles el camino hacia la opulencia por medio de tu propia experiencia y de tu persona. Otros son pobres porque, si bien sienten que existe una salida, son demasiado indolentes intelectualmente como para hacer el esfuerzo metal necesario para encontrar el camino y transitarlo. Y lo mejor que puedes hacer por ellos es aumentar sus deseos, demostrándoles la felicidad que proviene de ser íntegramente rico. Otros todavía son pobres porque, si bien tienen alguna noción de la ciencia, están tan abrumados y perdidos en el laberinto de la metafísica y de las teorías ocultas que no saben qué camino tomar. Intentan una combinación de varios sistemas y fracasan en todos. Por ellos, nuevamente, lo mejor que puedes hacer es demostrarles el camino correcto según tu propia experiencia y persona. Un gramo de «hacer» vale más que un kilogramo de «teorizar». Lo mejor que puedes hacer por el mundo entero es lograr lo mejor de ti mismo. No puedes brindar mejor servicio a Dios y al hombre de manera más efectiva que haciéndote rico, siempre y cuando lo hagas por el método creativo y no por el competitivo. Y lo más importante, te aseguro que este libro te da en detalle los principios de la ciencia para hacerte rico de manera que no necesitas leer ningún otro libro sobre el tema. Esto puede parecerte estrecho y egoísta, pero si consideras otras ciencias verás que no es así. Por ejemplo, no existe otro método científico de cálculo en las matemáticas que la suma y la resta. Por ejemplo, la multiplicación es una sucesión de sumas y así podrían explicarse todas las demás operaciones, ningún otro método es posible. Es tan simple como el hecho de que no puede haber sino una sola distancia más corta entre dos puntos. Sólo hay una manera de pensar científicamente y es hacerlo de la forma que conduce a la ruta más directa y simple hacia tu objetivo. De la misma forma, ningún hombre ha formulado aún un «sistema» abreviado o menos complejo que el establecido en este libro, el cual ha sido despojado de todo lo que no fuera esencial. Cuando lo empieces, deja a todos los demás a un lado, ponlos todos juntos fuera de tu mente. Lee este libro a diario, llévalo contigo, memorízalo y no pienses en otros, sistemas y teorías. Si lo haces, comenzarás a tener dudas, a estar inseguro y tus pensamientos flaquearán, entonces comenzarás a fallar. Después de que hayas cumplido y te hayas hecho rico, puedes estudiar tantos otros sistemas como desees, pero hasta tanto estés completamente seguro de haber conseguido lo que quieres, no leas nada más sobre este tema, excepto este libro, a menos que se trate de los autores mencionados en el prefacio. Y lee solamente los comentarios más optimistas en las noticias del mundo, los que estén en armonía con tu imagen. Además, pospón tus investigaciones sobre lo oculto. No te intereses por la teosofía, el espiritualismo o estudios afines. Es muy probable que los muertos aún estén vivos y que estén cerca, si lo están, déjalos en paz, no te metas donde no te llaman. Dondequiera que estén los espíritus de los muertos tienen trabajo que hacer y problemas propios que resolver, y no tenemos derecho a interferir con ellos. No podemos ayudarlos, y es muy dudoso que ellos puedan ayudarnos, y no creo que tengamos algún derecho a entrometernos en su tiempo en el caso de que puedan. Deja solos a los muertos y al más allá y resuelve tus propios problemas, hazte rico. Si comienzas a relacionarte con lo oculto, iniciarás contracorrientes mentales que cegaramente llevarán tus esperanzas al naufragio. A esta altura conviene recapitular lo que he desarrollado en este capítulo y en los capítulos que anteceden, los cuales nos han conducido a las siguientes afirmaciones sobre los hechos básicos. Existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello que piensa que está a punto de ser creado. Para hacerlo, el hombre debe pasar de la mente competitiva a la creativa. Debe formar una clara imagen mental de las cosas que quiere y sostenerla en sus pensamientos con la intención fija de conseguir lo que quiere y una fe inquebrantable de que efectivamente va a obtenerlo, cerrando su mente a todo aquello que tienda a debilitar su intención, nublar su visión o apagar su fe. Además de estas declaraciones fundamentales, ahora comprobarás que, para hacerse rico, el hombre debe vivir y actuar de una manera determinada. Actuar de la manera determinada El pensamiento es el poder creativo o fuerza propulsora que pone en acción el poder creativo. Pensar de la manera determinada traerá riquezas a tu vida, pero no debes confiar solo en el pensamiento, sin prestar atención a la acción personal. Esa es la roca que conduce al naufragio a muchos pensadores científicos metafísicos al no poder conectar el pensamiento con la acción personal. El hombre no solo debe pensar, sino que su acción debe complementar a su pensamiento. Aún no hemos alcanzado la etapa de desarrollo evolutivo, aún suponiendo que tal etapa sea posible, en la que el hombre pueda crear directamente desde la sustancia inmaterial sin procesos de la naturaleza, sin su trabajo o sus manos. Existe un dicho popular que expresa que para obtener lo que desea el hombre debe tener un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Eso quiere decir que, en el estado actual del espíritu, el hombre no puede conseguir lo que desea solamente con desearlo. Mediante el pensamiento puedes hacer que el oro del interior de las montañas sea impulsado hacia ti, pero no se extraerá a sí mismo, no se refinará o convertirá en monedas y llegará rodando por las calles para buscar su camino hasta tu bolsillo. Bajo el poder propulsor del Espíritu Supremo, los asuntos de los hombres se ordenarán de forma tal que algunos serán conducidos a la mina de oro por ti. Las transacciones comerciales de otros hombres estarán dirigidas de manera tal que el oro llegará a ti. Y tú debes organizar tus propios asuntos comerciales con el fin de que seas capaz de recibirlo cuando lo haga. Tu pensamiento crea todas las cosas, animadas e inanimadas, trabaja para atraer a ti las cosas que quieres, pero tu actividad personal debe ser tal que puedas justamente recibir lo que quieres cuando ello llegue a ti. No debes tomarlo como caridad ni robarlo, debes darle a cada hombre más en valor de uso de lo que él te da en valor monetario. El uso científico del pensamiento consiste en formar una clara y distinguida imagen mental de lo que quieres, en sostener fuertemente la intención de conseguir lo que quieres y en darte cuenta con una fe agradecida de que consigues lo que quieres. No intentes proyectar tu pensamiento de alguna forma oculta o misteriosa con la idea de liberarlo para que haga las cosas por ti, ese es un esfuerzo perdido y debilitará tu poder de pensar con sensatez. La acción de tu pensamiento para hacerte rico se haya totalmente explicada en los capítulos que anteceden, tu fe y tu intención impresionan positivamente tu visión sobre la sustancia inmaterial, que tiene el mismo deseo que tú por conseguir una mejor vida. Y esta visión que recibe de tu parte pone a trabajar todas las fuerzas creativas en y a través de sus canales usuales de acción, pero dirigidas hacia ti. No es tu tarea guiar o supervisar el proceso creativo, todo lo que tienes que hacer con ello es retener tu visión, ceñirte a tu intención y mantener tu fe y tu gratitud. Pero debes actuar de una manera determinada para que puedas apropiarte de lo que es tuyo cuando llegue a ti, de modo que puedas encontrar las cosas que tienes en tu imagen y ponerlas en su lugar correcto a medida que lleguen. Si puedes visualizar realmente la verdad de esto, conseguirás aquello que deseas fervientemente. Cuando las cosas te lleguen, estarán en las manos de otros hombres que te pedirán algo equivalente a cambio de ellas. Y tan solo puedes conseguir lo que es tuyo si les entregas a esos hombres lo que les pertenece. Recuerda que debes dar para recibir, más no en el sentido de dádiva, sino como motor de creación de más riqueza. Quien no tiene nada para dar o no quiere dar, se transforma en la más infeliz de las personas. Existe un relato que ilustra metafóricamente este principio. Hay en Tierra Santa dos lagos alimentados por el mismo río, el Jordán, situados a unos kilómetros de distancia el uno del otro, pero con características asombrosamente distintas. Uno es el, lago de Genezaret, y el otro el llamado, mar muerto. El primero es azul, lleno de vida y de contrastes, de calma y de borrasca. En sus orillas se reflejan delicadamente las flores sencillas amarillas, rosas, de sus bellísimas praderas. El mar muerto es una laguna salitrosa y densa, donde no hay vida y queda estancada el agua que viene del río Jordán. ¿Qué es lo que hace tan diferentes a los dos lagos alimentados por el mismo río? Es sencillamente esto, el lago de Genezaret transmite generosamente lo que recibe. Su agua, una vez llegada allí, parte inmediatamente para remediar la sequía de los campos, a saciar la sed de los hombres y de los animales. Es un agua altruista. El agua del mar muerto se estanca, se adormece, se salitra, mata. Es agua egoísta, estancada, inútil. Pasa lo mismo con las personas. Las que viven dando y dándose generosamente a los demás, viven y hacen vivir. Las personas que egoístamente reciben, guardan y no dan, son como agua estancada, que muere y causa la muerte a su alrededor. Pensamos que cuando repartimos nuestro dinero, tiempo, honor, nos empobrecemos, que los demás se van quedando con lo nuestro y nosotros nos vamos vaciando y empobreciendo cada vez más. Eso nos parece, estamos seguros de que así es, pero ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más damos, más recibimos. Cuanto menos repartimos de lo nuestro, más pobres nos volvemos. Es una ley espiritual que se cumple puntualmente, es una ley difícil de aceptar, por eso pocos se arriesgan a ponerle en práctica, pero hay un reto muy interesante para el que lo quiere aceptar. El que quiere vivir de acuerdo a esa ley de dar y darse a los demás, se llevará sorpresas muy agradables. Es mejor dar que recibir. Muchas gentes se parecen al mar muerto, solo reciben, acumulan, no se dan y así se fabrican una vida amarga, desdichada e infeliz. Hay otros que dan y se dan a sí mismos con generosidad y sin esperar recompensa. Esta gente es la más feliz de nuestro mundo. El que acumula para sí solo, llama a gritos a la infelicidad y ésta llega. El que reparte, abre la puerta a la felicidad. Acaparar y ser egoísta cierran la puerta. De Blas, Mariano, extraído del libro de paso por La vida, México, el arca. Debes repartir con el objetivo de dinamizar la afluencia de riqueza. Recuerda, tu cartera no se va a transformar en el cuerno de la fortuna, siempre llena de dinero sin ningún esfuerzo de tu parte. Este es un punto crucial en la ciencia para hacerte rico, es justamente aquí donde el pensamiento y la acción personal deben estar combinados. Hay muchas personas que, consciente o inconscientemente, ponen en acción las fuerzas creativas por la fuerza y la persistencia de sus deseos, pero continúan siendo pobres porque no se preparan para recibir las cosas que quieren cuando estás llegan. Por medio del pensamiento, aquello que quieres es atraído hacia ti y por la acción la recibes. Cualquiera sea tu acción, es evidente que debes actuar ahora mismo, en el instante presente. No puedes actuar sobre el pasado, y es esencial para la claridad de tu visión mental que deseches el pasado de tu mente. No puedes actuar en el futuro, porque el futuro no está aquí todavía. Y no puedes decir cómo querrás actuar en cualquier contingencia futura hasta que ésta se haya producido. Si actualmente no crees estar en el negocio o entorno adecuados, no pienses que debes posponer la acción hasta que estés en el lugar correcto. Y no pierdas tiempo en el presente pensando en cuál sería el mejor curso de acción en caso de que te enfrentes con alguna emergencia en el futuro. Ten fe en tu habilidad para enfrentarte con cualquier contingencia cuando ésta se produzca. Si actúas en el presente con tu mente en el futuro, tu acción presente será realizada con la mente dividida y no será efectiva. Pon tu mente entera en la acción presente. De nada sirve que le des tu impulso creativo a la sustancia original y luego te sientes y esperes los resultados. Si lo haces, jamás los conseguirás. Actúa ahora. No existe otro momento que el ahora, ni habrá jamás otro momento que el ahora. Cada instante es irrepetible, como lo eres tú mientras lo transitas. Detener la mente en el pasado es desperdiciar la vida del aquí y ahora, al igual que paralizarla por temer el futuro. Si piensas alguna vez en comenzar a prepararte para recibir lo que quieres, ese momento es ahora. Y tu acción, cualquiera que ésta sea, debe ser preferentemente en tu negocio o empleo actual y sobre las personas y las cosas en tu presente entorno. No puedes actuar donde no estás, ni puedes actuar donde has estado. Tampoco puedes actuar donde vas a estar, sino que solamente puedes actuar donde estás. No te preocupes en ver si el trabajo de ayer estuvo bien o mal hecho. Haz bien el trabajo de hoy. No intentes hacer ahora el trabajo de mañana. No intentes actuar sobre las personas o las cosas que están fuera de tu alcance. No esperes a que se produzca un cambio en el entorno antes de actuar. Consigue el cambio de entorno mediante la acción. Puedes actuar sobre el entorno en el que estás ahora, de modo que logres ser trasladado a un entorno mejor. Mantén con fe e intención la visión de ti mismo en un ambiente mejor, pero actúa sobre tu entorno presente con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente. No pierdas tiempo en soñar despierto o construir castillos en el aire. Sostén solo la visión de lo que quieres y actúa ahora. No trates de buscar algo nuevo que hacer, algo extraño, inusual o una acción notable que realizar como el primer paso para hacerte rico. Es probable que tus acciones, al menos durante un tiempo, sean las que realizaste durante algún tiempo en el pasado, pero ahora estás por comenzar a realizar las acciones de una manera determinada que, con seguridad, te hará rico. Si estás involucrado en algún negocio y sientes que no es el negocio correcto para ti, no esperes a ingresar en el negocio correcto antes de comenzar a actuar. No te desalientes ni te sientes a lamentarte porque estás en el lugar equivocado. Ningún hombre estuvo jamás en un lugar tan equivocado que no pudo encontrar el lugar correcto y ningún hombre jamás se involucró tanto en el negocio equivocado que no pudo entrar en el negocio correcto. Sostén la visión de tú mismo en el negocio correcto con la intención de entrar en él y la fe de que lo lograrás, de que estás ingresando en él, pero actúa ahora en tu negocio actual. Y usa tu negocio presente como el medio para ingresar a uno mejor y usa tu entorno actual como medio para ingresar a otro mejor. Si mantienes tu visión del negocio correcto con fe e intención, harás que lo supremo mueva el negocio correcto hacia ti y si realizas tu acción de una manera determinada, hará que tú te muevas hacia éste. Si eres un empleado o un asalariado y sientes que debes cambiar de lugar con el fin de conseguir lo que quieres, no proyectes tu pensamiento al espacio y confíes en que esto hará que consigas otro trabajo. Probablemente fracasarás en lograrlo. Mantén la visión de ti mismo en el trabajo que quieres, mientras actúas con fe e intención en el trabajo que tienes y ciertamente conseguirás el trabajo que quieres. Tu visión y tu fe pondrán en movimiento las fuerzas creativas para atraerlo hacia ti y tu acción hará que las fuerzas en tu propio entorno te conduzcan al lugar que quieres. En el cierre de este capítulo, y con el fin de facilitarte el seguimiento y memorización de los conceptos que he desarrollado hasta aquí, incluiré otra afirmación a nuestro programa de estudios. Existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello que piensa que está a punto de ser creado. Para hacerlo, el hombre debe pasar de la mente competitiva a la creativa. Debe formar una clara imagen mental de las cosas que quiere y sostenerla en sus pensamientos con la intención fija de conseguir lo que quiere y una fe inquebrantable de que efectivamente consigue lo que quiere. Cerrando su mente a todo aquello que tienda a debilitar su intención, nublar su visión o apagar su fe. El hombre puede recibir lo que quiera cuando llegue a él, debe actuar ahora sobre las personas y las cosas de su entorno actual. La acción eficaz Para hacerte rico, debes usar tu pensamiento tal como te he indicado en los capítulos anteriores y comenzar a hacer todo lo que puedas hacer donde quiera que te encuentres. Solo puedes avanzar si superas tu condición actual en tu lugar actual y ningún hombre puede superar su situación si deja inconclusos alguno de los trabajos correspondientes a ese lugar. El mundo evoluciona únicamente gracias a quienes van más allá de su condición y desempeño en sus lugares actuales. Si ningún hombre ocupara completamente el lugar que le corresponde, podrías ver que todo comenzaría a retroceder, a involucionar. Quienes no ocupan totalmente sus lugares actuales constituyen un peso muerto sobre la sociedad, el gobierno, el comercio y la industria y deben ser arrastrados por otros, lo cual genera un alto costo. El progreso del mundo está retrasado solo por quienes no ocupan los lugares que tienen que ocupar, por aquellos que pertenecen a una era anterior y a una etapa o plano de vida inferior, y su tendencia es hacia la declinación. Ninguna sociedad podría evolucionar si cada hombre fuera más pequeño que su lugar, la evolución social está guiada por la ley de la física y la evolución mental. En el reino animal, la evolución se produce por el exceso de vida. Cuando un organismo tiene más vida de lo que puede expresarse en las funciones de su propio plano, desarrolla los órganos pertenecientes a un plano más elevado, dando origen a una nueva especie. Jamás habrían existido especies nuevas si no hubieran existido organismos que excedieran a sus lugares, que evolucionaran. La ley es exactamente la misma para ti, hacerte rico depende de que apliques este principio a tus propios asuntos. Cada día es o bien un día exitoso o bien un día de fracasos, y son los días exitosos los que traen hacia ti lo que quieres. Si cada día es un fracaso, no podrás hacerte rico jamás, en tanto que si cada día es un éxito, no puedes fracasar en hacerte rico. Si hay algo que puede ser hecho el día de hoy, y no lo haces, has fracasado en lo que respecta a ese hecho, y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que imaginas. No puedes prever los resultados o el acto más trivial, no conoces el funcionamiento de todas las fuerzas que se han estado moviendo por ti. Mucho puede depender de que hagas algún acto simple, y ese acto puede ser aquel que va a abrir la puerta de la oportunidad a mayores posibilidades. No puedes saber jamás todas las combinaciones que la inteligencia suprema está haciendo por ti en el mundo de cosas y de asuntos de los hombres. Tu negligencia o fracaso al hacer algo pequeño puede ocasionar una gran demora o desviación en la obtención de lo que quieres. Esto ya fue científicamente comprobado en 1960 por investigadores del campo de la meteorología, quienes denominaron efecto mariposa, al hecho de que pequeñas modificaciones pueden provocar grandes cambios en las previsiones. Se demostró que pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales de un sistema complejo podían tener una enorme influencia sobre el resultado final. De allí la expresión, el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, retomó este concepto en su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2001. Los científicos nos dicen que el mundo de la naturaleza es tan pequeño e interdependiente que una mariposa que agite las alas en la selva amazónica puede provocar una violenta tempestad en el otro hemisferio. Este es el llamado efecto mariposa. Actualmente nos percatamos, quizás más que nunca, de que el mundo de la actividad humana también tiene, para bien o para mal, su propio efecto mariposa. Por ello, haz, cada día, todo lo que pueda hacerse ese día. ¿Por qué posponerlo para mañana cuando puedes hacerlo en el presente, en el aquí y ahora? No obstante, existe en esta última proposición una limitación o requisito que debes tener en cuenta, no estás para trabajar en exceso, ni para apurarte ciegamente en tus negocios en un esfuerzo por hacer la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo posible, no estás para intentar hacer hoy el trabajo de mañana, ni para hacer el trabajo de la semana próxima en un día. En realidad no se trata de cuántas cosas hagas, sino que lo que cuenta es la eficacia de cada acción independiente. Cada acto es, en sí, un éxito o un fracaso. Cada acto es, en sí, eficaz o ineficaz. Cada acto ineficaz es un fracaso, y si te pasas la vida haciendo actos ineficaces, tu vida entera será un fracaso. Si todos tus actos son ineficaces, cuántas más cosas hagas, será peor para ti. Por el contrario, cada acto eficaz es un éxito en sí mismo, y si cada acto de tu vida es eficaz, tu vida entera debe ser un éxito. La causa del fracaso es hacer demasiadas cosas de manera ineficaz y no hacer suficientes cosas de manera eficaz. Verás que es una proposición manifiesta que si no haces ningún acto ineficaz y haces una cantidad suficiente de actos eficaces, te harás rico. Por lo tanto, si, ahora, es posible para ti hacer de cada acto un acto eficaz, verás que la obtención de riquezas queda reducida a una ciencia exacta, como las matemáticas. El asunto se centra, entonces, en la cuestión acerca de si puedes hacer de cada acto independiente un éxito en sí. Y eso, ciertamente puedes hacerlo. Imagino que estarás preguntándote cómo. Puedes hacer de cada acto un éxito, porque todo el poder está trabajando contigo, y todo el poder no puede fracasar. El poder está a tu servicio, y para hacer que cada acto sea un acto eficaz solo tienes que agregarle poder. Cada acción es o bien fuerte, o bien débil, y cuando cada una de ellas es fuerte, estás actuando de la manera determinada que te hará rico. Cada acto puede ser fuerte y eficaz si sostienes tu visión mientras lo estás haciendo y pones todo el poder de tu fe y de tu intención en él. Es en ese punto donde las personas fracasan, porque separan el poder mental de la acción personal. Usan el poder de la mente en un lugar y en un momento, y actúan en otro lugar y en otro momento. Por ello, sus actos no son éxitosos en sí, la mayoría de ellos son ineficaces. Pero si todo el poder está puesto en cada acto, no importa cuán simple sea, cada acto será un éxito en sí mismo. Y como es la naturaleza de las cosas que cada éxito abre el camino a otros éxitos, tu progreso hacia lo que quieres y el progreso de lo que quieres hacia ti se producirá cada vez con mayor rapidez. Debes tener en claro que la acción exitosa es acumulativa en sus resultados. Como el deseo de más y mejor vida es inherente a todas las cosas, cuando un hombre comienza el camino hacia más y mejor vida, más cosas se adhieren por sí solas a él y la influencia de su deseo se multiplica. Haz, cada día, todo lo que puedas hacer ese día y realiza cada acto de manera eficaz. Al decir que debes sostener tu visión mientras realizas cada acto, sin importar cuán trivial o común sea, no quiero decir que sea necesario sostener esa visión de modo que se distingan sus más pequeños detalles en todo momento. Debería ser el trabajo de tus horas de ocio usar tu imaginación sobre los detalles de tu visión y contemplarlos hasta que estén firmemente grabados en tu memoria. Si deseas resultados rápidos, pasa casi todo tu tiempo libre en esta práctica. Mediante la contemplación continua conseguirás la imagen de lo que quieres, aún de los detalles más ínfimos, tan firmemente grabados en tu mente y tan completamente transferidos a la mente de la sustancia inmaterial. Que en tus horas de trabajo solamente necesitarás referirte mentalmente a esa imagen para estimular tu fe y tu intención. Y hacer que tu mejor esfuerzo sea empleado. Contempla tu imagen en tus horas de ocio hasta que tu conciencia de ello sea tan completa que la puedas coger inmediatamente. Estarás tan entusiasmado con su brillante promesa que el simple pensamiento en ello dará lugar a las más fuertes energías de todo tu ser. Y ahora, permíteme repetir las declaraciones de nuestro programa de estudios y hacer unas pequeñas modificaciones en las afirmaciones finales para llegar al punto que hemos alcanzado. Existe un material pensante con el que están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. Un pensamiento sobre esta sustancia produce la cosa cuyo diseño proviene del pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello que piensa que está a punto de ser creado. Para hacerlo, el hombre debe pasar de la mente competitiva a la creativa, debe formar una clara imagen mental de las cosas que quiere y hacer, con fe e intención, todo lo que puede hacerse cada día, haciendo cada cosa por separado de forma eficaz. El éxito, en cualquier negocio concreto, depende de que tengas bien desarrolladas las competencias necesarias para ese negocio. Sin una buena habilidad para la música, nadie puede triunfar como profesor de música. Sin habilidades bien desarrolladas para la ingeniería, nadie puede lograr un gran éxito. Por ejemplo, en alguna de las ramas de la industria mecánica, sin tacto y sin las facilidades para el comercio, nadie puede ser exitoso en la arena comercial. Pero el hecho de tener bien desarrolladas las capacidades necesarias para tu vocación particular no te asegura que te harás rico. Hay músicos que tienen un talento notable y que no logran salir de la pobreza. Hay herreros y carpinteros que tienen excelentes habilidades técnicas, pero que no se hacen ricos. Y hay comerciantes con facilidad para hacer negocios quienes, sin embargo, fracasan. Las distintas habilidades son herramientas y es esencial contar con buenas herramientas, pero también es esencial que estas herramientas sean utilizadas de la manera correcta. Un hombre puede tomar una sierra afilada, una escuadra, un buen plano y demás, y construir un lindo mueble. Otro hombre puede tomar las mismas herramientas y ponerse a trabajar para copiar ese mueble, pero aquello que fabrique resultará un mamarracho, pues no sabe cómo emplear las buenas herramientas de manera exitosa. Las diversas capacidades de tu mente son las herramientas con las que debes hacer el trabajo del que nos estamos ocupando en este libro, HACERTE RICO. Será más fácil que triunfes si te dedicas a una actividad para la cual estás bien equipado con herramientas mentales. Por lo general, te irá mejor en el negocio en el que puedas utilizar tus mejores habilidades, aquel para el cual estás naturalmente mejor capacitado. Pero también hay limitaciones a esta afirmación. Ningún hombre debería considerar su vocación como algo determinado en forma irrevocable por las tendencias que trae desde la cuna y los condicionamientos que carga desde el momento en que nació. Sabes que muchas personas son carpinteros simplemente porque provienen de una familia de carpinteros o se convierten en médicos o abogados debido a que sus padres insistieron en que estudiaran esas carreras, pero que siempre sintieron en el fondo de su corazón que su deseo era ser cocineros o músicos o acróbatas de circo o lo que fuera. Pero nunca es tarde para cambiar de rumbo. Tal vez conozcas a músicos que, a los 50 años, fueron pianistas consagrados y brindaron conciertos de música clásica para el gran público en los más variados escenarios. Lo que tal vez no sepas es que muchos de ellos empezaron a estudiar música pasados los 40, cuando se dieron cuenta de que no seguían la corriente de su vocación y empezaron a hacer las cosas de la manera determinada. Esto mismo puede sucederte a ti con solo proponértelo. Tal vez no sea un cambio radical, de un momento para otro, pero puedes estar seguro de que ese cambio puede comenzar ahora. La realidad es que puedes hacerte rico en cualquier negocio, pues, si no tienes el talento apropiado, puedes desarrollarlo. Esto simplemente significa que vas a tener que crear tus herramientas a medida que avanzas, en vez de limitarte al uso de aquellas que traes desde tu nacimiento. Será más fácil para ti triunfar en una vocación para la cual ya tienes los talentos en condiciones bien desarrolladas, pero puedes triunfar en cualquier vocación, pues es posible desarrollar cualquier talento rudimentario, y no hay talento del que no tengas por lo menos lo rudimentario. Te harás rico más fácilmente, en cuanto a esfuerzos, si haces aquello para lo que estás mejor capacitado, pero te harás rico con mayor satisfacción si haces lo que quieres hacer. Hacer lo que quieres hacer es vida, y no hay una satisfacción verdadera en vivir si estás obligado para siempre a hacer algo que no te gusta hacer, sin poder hacer jamás lo que quieres. Y es cierto que puedes hacer lo que quieres, el deseo de hacerlo es la prueba de que tienes en tu interior el poder que puede lograrlo. El deseo es la manifestación del poder. El deseo de tocar música es el poder que puede tocar música buscando expresión y desarrollo. El deseo de inventar artefactos mecánicos es el talento mecánico que busca expresión y desarrollo. Donde no hay poder, ya sea desarrollado o sin desarrollar, para hacer una cosa, jamás existe deseo alguno de hacer esa cosa, y donde hay un fuerte deseo de hacer una cosa, está comprobado que el poder de hacerla es fuerte, solo necesitas desarrollarlo y aplicarlo en la manera correcta. Si todas las demás variables son similares, es mejor seleccionar el negocio para el cual tienes el talento más desarrollado, pero si tienes un fuerte deseo de dedicarte a algún rubro comercial en especial, deberías seleccionar ese trabajo como el objetivo final al que aspiras. Puedes hacer lo que quieres hacer, y es tu derecho y privilegio seguir la vocación o el negocio que te resulte más agradable y afín. No estás obligado a hacer lo que no te gusta hacer, y no deberías hacerlo salvo como medio para llegar a hacer lo que deseas. Si has cometido errores en el pasado cuyas consecuencias te han llevado a un negocio o entorno indeseables, puede que estés obligado por un tiempo a hacer lo que no quieres, pero puedes hacerlo placentero si sabes que ello está haciendo posible que llegues a hacer lo que realmente deseas. Si sientes que no estás en la vocación correcta, no actúes con demasiada prisa intentando encontrar otra. La mejor manera de cambiar de negocio o de entorno, por lo general, es por medio del crecimiento. No temas hacer un cambio radical o repentino si se te presenta la oportunidad y sientes, tras analizarlo cuidadosamente, que es la oportunidad correcta. Pero jamás tomes una decisión radical o repentina cuando tengas dudas respecto de si es o no prudente hacerlo. Jamás hay prisa alguna en el plano creativo, y no hay escasez de oportunidades. Cuando salgas de la mente competitiva vas a entender que jamás necesitarás actuar con prisa. Nadie más va a quedarse con lo que deseas hacer, hay suficiente para todos. Si un espacio es ocupado, otro espacio mejor se abrirá para ti un poco más adelante, hay tiempo de sobra. Cuando tengas dudas, espera. Retrocede y vuelve a contemplar tu visión, aumenta tu fe y tu intención, y por todos los medios, en tiempos de duda e indecisión, cultiva la gratitud. Con que pases uno o dos días contemplando la visión de lo que quieres, con un sincero agradecimiento de que lo estás consiguiendo, tu mente se mantendrá en tan cercana relación con lo supremo que no cometerás errores cuando actúes. Hay una mente que sabe todo lo que hay que saber. Si tienes una profunda gratitud, puedes entrar en una relación de mayor unidad con esa mente a través de la fe y de la intención de progresar en la vida. Los errores provienen de actuar con prisa o de actuar con miedos o dudas u olvidando el motivo correcto. El motivo correcto significa más vida para todos y menos para ninguno. Mientras avanzas de la manera determinada, te lloverán cada vez más oportunidades. Vas a necesitar estar muy firme en tu fe y en tu intención, y mantenerte en contacto cercano con la mente total por medio de la gratitud reverente. Haz todo lo que puedas hacer de manera perfecta cada día, pero hazlo sin prisa, angustia o temor. Ve tan rápido como puedas, pero jamás te apresures. Recuerda que en el momento en que comienzas a apresurarte dejas de ser un creador para convertirte en un competidor, caes en el viejo plano nuevamente. Siempre que te encuentres en apuros, detente, centra tu atención sobre la imagen mental de la cosa que quieres y comienza a dar las gracias porque lo estás logrando. El ejercicio de la gratitud jamás fallará en fortalecer tu fe y renovar tu intención. La impresión del crecimiento. Ya sea que cambies de vocación o no, tus acciones a desarrollar en el presente deben ser las apropiadas para el negocio en el que te desempeñas actualmente. Más adelante, tú puedes dedicarte a la actividad que quieras a partir de hacer un uso constructivo de la actividad en la que hoy en día estás consolidado, esto es, haciendo tu trabajo diario de la manera determinada. Y, en tanto tu negocio consiste en tratar con otros hombres, ya sea en forma personal o por correo, el pensamiento clave de todos tus esfuerzos debe ser transmitirle a sus mentes la impresión del crecimiento. El crecimiento es lo que buscan todos los hombres y mujeres. Es el impulso de la inteligencia inmaterial que está en su interior y que busca mayor expresión. El deseo del crecimiento es inherente a toda naturaleza, es el impulso fundamental del universo. Todas las actividades humanas están basadas en el deseo del crecimiento, las personas buscan más alimentos, más ropa, mejor refugio, más lujos, más belleza, más conocimiento, más placer. En resumen, más vida. Toda cosa viviente está bajo esta necesidad de progreso continuo. Cuando cesa el crecimiento de la vida, la disolución y la muerte cunden de inmediato. El hombre sabe esto de manera instintiva y por ello está siempre buscando más. Esta ley del aumento perpetuo fue establecida por Jesús en la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14-29 se cita esta parábola que cuenta la historia de un hombre quien, debiendo ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Antes de irse, les dejó a cada uno cinco, dos y un talento. El talento era una moneda antigua utilizada en aquellos días, respectivamente. El que había recibido cinco talentos se decidió a negociarlos y consiguió ganar otros cinco. El que había recibido dos, ganó otros dos. Por otro lado, el que había recibido uno escondió el dinero de su señor dentro de un hoyo en la tierra. Pasado un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y comenzó a preguntarles qué había sucedido con los talentos. El que había recibido cinco talentos le mostró los otros cinco que había ganado. Su señor lo felicitó y le dijo que, habiendo sido fiel con poco, lo pondría al frente de lo mucho. Lo mismo sucedió con el de los dos talentos, quien también le mostró a su señor los otros dos que había ganado. Su señor lo felicitó y le dijo también que, habiendo sido fiel con poco, lo pondría al frente de lo mucho, al igual que a su otro siervo. Finalmente, habló con quien había recibido un talento y este último le dijo estas palabras, Señor, sé que eres un hombre duro cosechas en donde no sembraste y recoges en donde no esparciste. Entonces tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes. Pero su señor le respondió que esa actitud era mala y perezosa, pues debería haber hecho lo mismo que sus compañeros para que, al regresar, su señor hubiese cobrado lo que le había dejado, más los intereses. Le quitó entonces su talento y se lo dio al que tenía los cinco talentos. Esta parábola nos enseña que sólo quienes consiguen tener más deben quedarse con lo ganado, en cambio, quien no lo hace debe ser despojado incluso de lo que tiene. El deseo normal de obtener mayor riqueza no es algo malo o reprensible. Es, simplemente, el deseo de una vida más abundante, esa aspiración. Y todos los hombres y mujeres son atraídos a quien puede darles medios para vivir, porque ese es el instinto más profundo de su naturaleza. Al seguir el camino correcto de la forma que describí en las páginas anteriores, ganas un crecimiento continuo para ti y se lo das a todos los que hacen negocios contigo. Eres un centro creativo que irradia crecimiento hacia todos. Ten seguridad de esto y transmite seguridad al respecto a cada hombre, mujer o niño con quien tomes contacto. No importa cuán pequeña pueda hacer la operación, aun si es solamente la venta de una barra de caramelo a un niño pequeño, ponen en la idea de crecimiento y asegúrate de que el cliente quede afectado con ese pensamiento. Transmite la impresión de progreso con cada cosa que hagas, de modo que todas las personas reciban la sensación de que eres un hombre que progresa y que haces progresar a todo aquel que hace negocios contigo. Incluso dals el pensamiento del crecimiento a las personas con quienes tienes un simple encuentro social, sin ninguna intención de hacer tratos comerciales y a quienes no intentas venderles nada. Puedes transmitir esta impresión si mantienes una fe inquebrantable de que tú, por ti mismo, estás en el camino del crecimiento y dejas que esa fe te inspire, te llene y se extienda a cada acción. Haz todo lo que haces con la firme convicción de que eres una personalidad que progresa y de que estás haciendo progresar a todos. Siente que te haces rico y que, al hacerlo, haces ricos a otros y dispensas beneficios a todos. No presumas o te jactes de tu éxito, ni hables sobre éste innecesariamente, la verdadera fe jamás es presumida. Dondequiera que encuentres a una persona presumida, encuentras a alguien que secretamente es dubitativo y temeroso. Simplemente siente la fe y déjala trabajar en cada transacción. Deja que cada acto, tono y mirada exprese la tranquila seguridad de que te haces rico, que ya eres rico. Las palabras no serán necesarias para comunicar este sentimiento a los demás, ellos notarán la sensación de crecimiento cuando estén ante ti y serán atraídos hacia ti nuevamente. Debes impresionar a los demás de modo que sientan que en asociación contigo van a conseguir crecimiento para ellos. Fíjate de darles un mayor valor de uso que el valor en efectivo que tomas de ellos. Ten un orgullo sincero de hacerlo y permite que todos lo sepan. Te aseguro que no te faltarán los clientes. La gente irá donde consiga crecimiento y el Supremo, quien desea el crecimiento en todo y quien todo lo sabe, desplazará hacia ti a todos los hombres y mujeres que jamás hayan oído de ti. Tus negocios aumentarán rápidamente y te sorprenderán los beneficios impensados que vendrán hacia ti. Día a día, serás capaz de hacer mayores asociaciones, asegurar grandes ventajas y dedicarte a una vocación más agradable si es tu deseo hacerlo. Pero mientras haces todo esto, jamás debes perder de vista tu visión de lo que quieres o tu fe y tu intención de conseguir lo que quieres. Permíteme darte ahora otro consejo con respecto a ciertas consideraciones. Ten cuidado con las tentaciones insidiosas de buscar poder sobre otros hombres. Nada es tan placentero para la mente parcialmente desarrollada o inmadura como el ejercicio del poder o el dominio sobre los demás. El deseo de gobernar para obtener una gratificación egoísta ha sido el camino del mundo, el cual lo ha llevado a la destrucción. Durante innumerables años, reyes y caballeros han teñido la tierra con sangre en batallas por ampliar sus dominios. Eso no es buscar más vida para todos, sino conseguir más poder para ellos mismos. Hoy en día, el principal motivo del mundo industrial y del mundo de los negocios es el mismo, los hombres forman sus ejércitos de dólares, arrasan con las vidas y corazones de millones de personas en la misma lucha loca por el poder sobre los demás. Los reyes comerciales, como los reyes políticos, están inspirados por la codicia del poder. Jesús vio, en este deseo por el dominio, el impulso que moviliza a ese mundo diabólico al cual él procuró vencer. Lee el capítulo 23 de Mateo y fíjate cómo él describe la codicia de los fariseos al ser llamados maestros para sentarse en posiciones de poder, dominar sobre los demás. Y echar culpas sobre las espaldas de los menos afortunados. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que sea enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. MT 23 5-12 Presta atención a cómo él compara este deseo de dominio con la hermandad que busca el bien común, al cual él llama, sus discípulos. Ten cuidado con la tentación de buscar autoridad, de convertirte en un maestro, de ser considerado como quien está por encima del vulgo, de impresionar a otros con un despliegue fastuoso, y demás. La mente que busca el dominio sobre los demás es la mente competitiva, y la mente competitiva no es creativa. Para tener dominio sobre tu entorno y tu destino, no es para nada necesario que gobiernes sobre tus pares y, de hecho, cuando entras en la lucha del mundo por obtener las mayores posiciones de poder. Comienzas a ser conquistado por el destino y el entorno, y hacerte rico se convierte en una cuestión de suerte y especulación. Ten cuidado con la mente competitiva. No puede formularse una mejor afirmación del principio de la acción creativa que la declaración favorita de la última, regla de oro, de Samuel Melton Jones de Toledo, lo que quiero para mí, lo quiero para todos. El hombre que progresa. Lo que dije en el capítulo anterior es aplicable también al hombre profesional y al asalariado, así como también al que se dedica a la actividad comercial. Independientemente de que seas médico, maestro o religioso, si puedes inducir un incremento de vida en los demás y hacerlos razonar sobre esa realidad, ellos serán atraídos hacia ti y te harás rico. El médico que sostiene una visión de sí mismo como un gran y exitoso sanador, y que trabaja por la completa realización de esa visión con fe e intención, tal como lo describí en capítulos anteriores, tendrá una conexión tan cercana con la fuente de vida que será fenomenalmente exitoso e infinidad de pacientes llegarán a él. Nadie tiene una mejor oportunidad para llevar a cabo la enseñanza de este libro que el practicante de medicina, no importa a cuál de las diversas escuelas pertenezca, pues el principio de curación es común a todas, y esta enseñanza puede ser alcanzada por cualquiera de estas escuelas de la misma manera. El hombre que progresa en la medicina, que sostiene una imagen mental clara de sí mismo como una persona exitosa y obedece las leyes de la fe, la intención y la gratitud, sanará todo caso curable que asuma, independientemente de los recursos que pueda usar. En el campo de la religión, por tomar otro caso, el mundo pide a gritos un religioso que enseña a sus oyentes la verdadera ciencia de la vida abundante. Quien domina los detalles de la ciencia para hacerse rico, junto con las ciencias relacionadas con hacer el bien, ser grande y ganar el amor, y enseña esos detalles desde el púlpito, jamás carecerá de una congregación. Este es el evangelio que el mundo necesita, que aumentará la vida y será escuchado alegremente por los hombres, quienes le darán un generoso apoyo a quienes se lo transmita. Lo que necesitamos es que, desde el púlpito, nos den una demostración de la ciencia de la vida. Queremos predicadores que no solamente puedan decirnos cómo hacerlo, sino que también nos demuestren cómo ellos mismos consiguen llevarlo a cabo. Necesitamos un predicador que se haga rico, que sea saludable y amado, que nos enseñe cómo lograr esas cosas, y cuando éste llegue, por cierto, encontrará numerosos y leales seguidores. Lo mismo puede decirse de la maestra o maestro que puede inspirar a los niños con la fe y la intención de una vida de progreso. A esos educadores nunca les faltará trabajo. Y cualquier maestro que tenga claro su fe e intención va a poder transmitírselos a sus alumnos, no puede evitar dárselos si son parte de su propia vida y costumbres. Lo que es cierto para un maestro, predicador o médico también lo es para el abogado, el dentista, el escribano, el asegurador, en fin, lo es para todos. La combinación de la acción personal y mental que he descrito en las páginas de este libro es infalible, no puede fallar. Todo hombre y mujer que siga estas instrucciones con firmeza, perseverancia y al pie de la letra se hará rico. La ley del aumento de la vida es tan cierta matemáticamente en cuanto a su funcionamiento como lo es la ley de la gravedad. Hacerse rico es una ciencia exacta. El hombre utiliza la ciencia para acceder al universo físico y espiritual, que es infinitamente complejo. De esta forma puede explicarse a sí mismo cómo funcionan las cosas, cómo interpretar aquello que lo rodea, y de esa manera puede enfrentarse a las diversas situaciones que se le presentan con las armas necesarias para producir los cambios que desee. Y así como la matemática usa símbolos y ecuaciones para entender el mundo, la ciencia para hacerse rico usa los conceptos que desarrollé en este libro para entender los medios necesarios para conseguir riqueza. Y de la misma manera como hacer ciencia eleva al hombre sobre los animales, la ciencia para hacerse rico te hará elevarte sobre tu condición actual. El asalariado descubrirá que esto también es verdad en su caso, como en el de cualquiera de las personas ya mencionadas. No sientas que no tienes oportunidades de hacerte rico porque trabajas donde no hay una oportunidad visible de progresar, donde los salarios son bajos y el costo de vida es alto. Forma una clara visión mental de lo que quieres y comienza a actuar con fe e intención. Haz todo el trabajo que puedas, cada día, y haz cada tarea de manera perfectamente exitosa. Pon el poder del éxito y la intención de hacerte rico en cada cosa que hagas. Pero no lo hagas solamente con la idea de hacerle un favor a tu empleador con la esperanza de que él, o quien está por encima de ti, vea tu buen trabajo y te promueva, realmente no es probable que hagan eso. El hombre que es simplemente un buen trabajador, que ocupa su lugar al máximo de sus habilidades y que está satisfecho con eso, es valioso para su empleador y el empleador no tiene interés en promoverlo, le sirve más en el lugar donde está. Para asegurar el progreso, hace falta algo más que ser demasiado para tu puesto. El hombre que está seguro de progresar es quien es demasiado para su puesto actual, y que además tiene un concepto claro de lo que quiere ser, sabe que puede ser lo que quiere y está decidido a ser lo que quiere. No intentes exceder el espacio de tu puesto actual con miras de complacer a tu empleador, hazlo con la idea de progresar tú mismo. Mantén la fe y la intención de crecer antes, durante y después del horario laboral. Manténlas de manera tal que cada persona que entre en contacto contigo, ya sea capataz, obrero, compañero de trabajo o conocido, sienta el poder de la intención que emana de ti, para que cada uno de ellos perciba en ti el sentido del progreso y el crecimiento. Los hombres serán atraídos en tu dirección y, si no hubiera posibilidad de progresar en tu trabajo actual, muy pronto verías la oportunidad de encontrar otro trabajo. Recuerda, un camino que se cierra significa que hay, al mismo tiempo, muchos otros caminos que se abren. Es, en cierto modo, una liberación. Muchas veces te acostumbras a una actividad que no funciona para ti, pero solo puedes darte cuenta de ello cuando dejas de trabajar en ella. Ya seas un obrero o un profesional, en tu camino hacia la riqueza tal vez sientas que estás detenido, que no avanzas o que se te han cerrado los caminos. Ten en cuenta que esto es parte del proceso y que una dificultad hoy representa muchos beneficios para el mañana. Existe un poder que nunca falla en presentarle la oportunidad al hombre que progresa y se comporta en observancia de la ley. Dios no puede evitar ayudarte si actúas de la manera determinada, porque en principio Él lo hace para ayudarse a él mismo. No hay nada en tus condiciones o en la situación económica que pueda limitarte. Si no puedes hacerte rico trabajando, por ejemplo, para una metalúrgica, puedes lograrlo siendo fontanero, ofreciendo diversos servicios o una infinidad de alternativas. Y si comienzas a moverte de la manera determinada, escaparás de las garras de la actividad en donde estés para formar tu propia empresa de servicios o para estar en dondequiera que desees estar. Si continúo con el ejemplo de las metalúrgicas, en el caso de que unos pocos miles de los empleados que trabajan en este rubro comenzaran a actuar de la manera determinada, estas empresas se encontrarían, en breve, envueltas en una situación apremiante y no tendrían otra salida que comenzar a darles más oportunidades a sus trabajadores. Nadie tiene que trabajar para una compañía fiduciaria. Las fiduciarias pueden someter a sus trabajadores a condiciones desesperantes sólo en la medida que haya hombres demasiado ignorantes de la ciencia para hacerse ricos o demasiado perezosos intelectualmente como para practicarla. Comienza a actuar y pensar de esta manera y tu fe y tu intención te harán ver rápidamente cualquier oportunidad para mejorar tu situación. Tales oportunidades llegarán velozmente, pues lo supremo, que trabaja sobre el todo y para ti, las traerá hasta ti. No esperes la oportunidad de ser todo lo que quieres ser. Cuando se te presente una oportunidad menor, pero veas que es una posibilidad de ser más de lo que eres ahora y te sientas impulsado hacia ella, tómala. Será el primer paso hacia una mayor oportunidad. No es posible en este universo algo como la falta de oportunidades para los hombres que viven una vida de progreso. Es inherente a la constitución del cosmos que todas las cosas deben ser para el hombre y trabajar juntas por su bien, que por cierto debe hacerse rico si actúa y piensa de la manera determinada. Los asalariados deben estudiar este libro con gran cuidado y tener confianza en el plan de acción que en él se indica, no fallará. Advertencias y comentarios. Muchas personas, quizá, se burlarán de la noción acerca de que existe una ciencia exacta de hacerse rico y sostendrán la idea de que la fuente de riqueza es limitada. Estas mismas personas insistirán en que, antes de que sea posible que una cantidad considerable de personas pueda adquirir una solvencia importante, las instituciones sociales y gubernamentales deben ser modificadas. Puedo decirles, con absoluta certeza, que eso no es verdad. Es cierto que los gobiernos actuales mantienen a las masas en la pobreza, pero eso se debe a que las masas no piensan y actúan de la manera determinada. Si las masas comenzaran a actuar de la manera sugerida en este libro, ningún sistema industrial o de gobierno podría controlarlas. Todos los sistemas deberían ser modificados para ajustarse a este progreso. Si las personas tienen un pensamiento de progreso y fe en que pueden hacerse ricos y avanzan con la intención fija de conseguirlo, no hay nada capaz de mantenerlos en la pobreza. Podrán objetar que para muchas de esas personas no es tan fácil tener acceso al conocimiento básico o a los recursos mínimos indispensables para enfrentar el cambio. Es cierto que cuando no se tiene un techo digno bajo el cual guarecerse o, más aún, cuando se vive en la extrema pobreza y hay días en los que no hay siquiera un alimento para llevarse a la boca, las prioridades están puestas en la supervivencia y difícilmente haya energía para actuar con un pensamiento de progreso. Pero esto no es insalvable y es posible resolverlo si se evita el pensamiento competitivo. Al no competir con el prójimo, quienes tienen más recursos podrán ayudar a los que menos tienen para que, poco a poco, puedan estar en condiciones de aprender los conceptos de la ciencia para hacerse rico y, de esta forma, empezar a actuar de la manera determinada. Una vez que se adquiere la capacidad de grabar lo que se quiere en la sustancia inmaterial, de corporizar el deseo, el crecimiento es ilimitado y los recursos abundan. Los individuos pueden comenzar a actuar de la manera determinada en cualquier momento, bajo cualquier gobierno, y hacerse ricos. Cuando una cantidad considerable de individuos, bajo cualquier gobierno, consiga hacer esto, provocará que el sistema sea modificado de modo que se abra el camino para los demás. La enseñanza es la siguiente, cuanto más hombres se hagan ricos en el plano competitivo, peor para todos, cuanto más hombres se hagan ricos en el plano creativo, mejor para todos. La salvación económica de las masas sólo puede lograrse si un gran número de personas pone en práctica el método científico establecido en este libro y se vuelve rica. Estas personas mostrarán a otros el camino y los inspirarán con el deseo de una vida real, con la fe y la intención de que esto puede lograrse. Por el momento, sin embargo, es suficiente saber que ni el gobierno bajo el cual vives, ni el sistema competitivo o capitalista pueden impedirte que te hagas rico. Cuando ingreses al plano creativo del pensamiento, te elevarás sobre todas esas cosas y te convertirás en un ciudadano de otro reino. Pero recuerda que debes mantener tu pensamiento en el plano creativo. No deben jamás engañarte, ni por un instante, de modo que consideres que la fuente es limitada. No actúes dentro del plano moral de la competencia en lugar de hacerlo en el plano creativo. Cuando caigas en las viejas formas de pensar, corrígete de inmediato, pues, cuando estás en la mente competitiva, has perdido la cooperación de la mente total. No pierdas tiempo en planear cómo afrontarás posibles emergencias en el futuro. Solo establece las políticas necesarias que puedan afectar tus acciones en el presente. Lo que te compete es hacer el trabajo de hoy de manera perfectamente exitosa y no interesarte en las emergencias que puedan surgir mañana, puedes ocuparte de ellas a medida que aparezcan. No te enredes con preguntas acerca de cómo vas a sortear los obstáculos que puedan amenazar el horizonte de tus negocios, a menos que puedas ver claramente que debes modificar hoy tu plan con el fin de evitarlos. No importa cuán tremendo pueda parecerte un obstáculo a la distancia, descubrirás que si continúas actuando de la manera determinada, éste desaparecerá en la medida en que te acerques, o aparecerá otro camino alternativo. No existe una combinación de situaciones que pueda derrotar a un hombre o una mujer que elige avanzar por el camino de hacerse rico a lo largo de líneas estrictamente científicas. Ningún hombre o mujer que obedezca esta ley puede fracasar en hacerse rico, esto es tan claro y simple como que dos más nos no puede dar como resultado otra cosa que cuatro. No pongas tus pensamientos ansiosos sobre posibles desastres, obstáculos, pánicos o combinaciones desfavorables de circunstancias. Ya habrá tiempo suficiente para que te enfrentes a tales cosas cuando se presenten ante ti en el futuro, y descubrirás que cada dificultad lleva consigo los medios para superarla y encierra en sí misma una oportunidad. Vigila tus palabras. Jamás hables de ti mismo, tus negocios o de cualquier otra cosa en forma desanimada o desalentadora. Recuerda que las palabras crean realidad. Cuando repetimos una y otra vez una cosa terminamos atrayendo esa cosa, la grabamos en la sustancia inmaterial y, finalmente, le damos entidad. Jamás admitas la posibilidad de fracasar o hables de una forma que infiera el fracaso como una posibilidad. Jamás hables de que los tiempos son difíciles, ni de que las condiciones para hacer negocios son dudosas. Los tiempos pueden ser difíciles y las condiciones para negociar ser dudosas para quienes están en el plano competitivo, pero jamás pueden serlo para ti, pues tú puedes crear lo que quieras y estás por encima del miedo. Cuando otros estén atravesando tiempos difíciles o sus negocios no funcionen en forma adecuada, encontrarás tus mejores oportunidades. Pero recuerda que esto no se consigue a costa de los demás, dado que debes darle a los demás en valor de uso más que lo que tú obtienes de ellos en valor monetario. Tu propio crecimiento hará crecer a los demás. Entrénate para pensar en el mundo y considerarlo como algo que está transformándose, que está creciendo, y considéralo, aparentemente, malo como algo que, simplemente, no se ha terminado de desarrollar. Habla siempre en términos de progreso. Hacer lo contrario es negar tu fe y negar tu fe es perderla. Cuando te parezca que has fracasado, ten en cuenta que simplemente se trata de un momento que muchas veces es necesario sobrellevar para luego dar el verdadero gran salto. Un fracaso aparente puede significar que se abren ante ti nuevas posibilidades mucho más importantes que las que habías imaginado en un momento, e incluso mayores a las que inicialmente habías impreso sobre la sustancia inmaterial. Jamás te permita sentirte decepcionado. Puede suceder que esperes obtener una cosa determinada en un momento determinado y no conseguirla en ese momento, y ello puede parecerte un fracaso. Pero si mantienes tu fe, descubrirás que el fracaso es solo aparente. Continúa actuando de la manera determinada, y si no recibes esa cosa, recibirás algo mucho mejor en el futuro y comprobarás que el fracaso era aparente y que escondía, en realidad, un gran éxito. Vale aquí hacer mención del caso de un estudiante de esta ciencia, quien había puesto su mente en hacer una determinada combinación de negocios que, en ese entonces, le parecían muy deseables, y trabajó durante algunas semanas para hacerlos realidad. Cuando llegó el momento crucial, falló de una manera completamente inexplicable, fue como si una influencia oculta hubiese estado trabajando, en secreto, en su contra. Pero él no estaba decepcionado, por el contrario, le agradeció a Dios que su deseo hubiese sido denegado, y siguió adelante firmemente con su mente agradecida. En unas pocas semanas se le presentó una oportunidad mucho mejor que aquel primer negocio que había proyectado y que no hubiera podido ver si se hubiese involucrado en ese negocio. Él pudo reconocer que existía una mente que sabía mucho más que lo que él podía saber y que le impidió que perdiera el bien mayor distrayéndose con el menor. Esa es la forma en que cada fracaso aparente se resolverá para ti si mantienes tu fe, mantienes tu intención, tienes gratitud y haces, cada día, todo lo que puedes hacer ese día, realizando cada acto independiente de manera exitosa. Recuérdalo, cuando fracasas, ello se debe a que no has pedido lo suficiente, continúa y, por cierto, recibirás algo más grande de lo que buscabas. No fracasarás porque te falte el talento necesario para hacer lo que deseas hacer. Si continúas como te he indicado, desarrollarás todos los talentos que sean necesarios para que hagas tu trabajo. Si bien no es necesario que sigas tu vocación para lograrlo, es cierto que si haces lo que quieres hacer todo será más gratificante para ti. No está dentro del alcance de este libro discutir la ciencia de cultivar talentos, pero esta es tan cierta y tan simple como el proceso de hacerse rico. Sin embargo, no dudes o vaciles por temor a que cuando llegues a un lugar determinado vayas a fracasar por falta de habilidad. Sigue adelante y, cuando llegues a ese lugar, la habilidad te será completamente otorgada. El ejemplo de Abraham Lincoln, político estadounidense, es significativo en este sentido. Proveniente de una familia muy pobre de colonos cuáqueros, permaneció trabajando en una granja humilde hasta los 23 años, cuando decidió partir para combatir como soldado raso en la guerra contra los indios. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y logró licenciarse en derecho. Era un hombre de campo, pobre y sin estudios formales, pero consiguió un título universitario, fue dos veces presidente de los Estados Unidos y llevó a cabo la mejor obra de gobierno jamás realizada por un solo hombre, en la que se destaca el hecho de haber liberado a los esclavos mediante la proclamación de su emancipación. La misma fuente de habilidad que le permitió a él o a otros hombres como el llevar a cabo proezas semejantes está disponible para ti. Tú también puedes atraer a todas las posibilidades de la sabiduría y usarla para afrontar las responsabilidades que recaigan sobre ti. Avanza con fe absoluta. Estudia este libro. Hazlo tu compañero constante hasta que hayas dominado todas las ideas que contiene. Mientras estés estableciéndote firmemente en esta fe, harás bien en abandonar la mayoría de los pasatiempos y placeres y permanecer alejado de los lugares en donde se den conferencias y sermones que prediquen ideas contrarias a las que te presento en estas páginas. No leas literatura pesimista o contraria a estas ideas ni te involucres en discusiones sobre el tema. No leas demasiado, más allá de los autores mencionados en el prefacio. Pasa la mayor parte de tu tiempo de ocio en la contemplación de tu visión, el cultivo de la gratitud y la lectura de este libro que contiene todo lo que necesitas saber sobre la ciencia para hacerte rico. Encontrarás todo lo imprescindible de esta ciencia resumido en el siguiente capítulo. Síntesis. Existe un material pensante con el cual están hechas todas las cosas y que, en su estado original, se extiende, penetra y ocupa los intersticios del universo. Un pensamiento sobre esta sustancia produce aquella cosa que es imaginada por el pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y grabar ese pensamiento sobre la sustancia inmaterial, creando así todo aquello que piensa que está a punto de ser creado. Para hacerlo, el hombre debe pasar de la mente competitiva a la creativa, de lo contrario, no podrá estar en armonía con la inteligencia inmaterial, que es siempre creativa y jamás competitiva en su espíritu. El hombre puede entrar en completa armonía con la sustancia inmaterial si abriga una vivaz y sincera gratitud por las bendiciones que ésta le concede. La gratitud unifica la mente del hombre con la inteligencia de la sustancia, de modo que los pensamientos del hombre sean recibidos por lo inmaterial. El hombre sólo puede permanecer en el plano creativo si se une a la inteligencia inmaterial a través de un continuo y profundo sentimiento de gratitud. El hombre debe formar una clara y definida imagen mental de las cosas que desea tener, que desea hacer y en las que desea convertirse, y debe sostener esa imagen mental en sus pensamientos, mientras agradece profundamente a lo supremo porque todos sus deseos le son otorgados. El hombre que desee hacerse rico debe ocupar sus horas de ocio en la contemplación de su visión, en sincero agradecimiento de que la realidad le está siendo otorgada. Nunca me cansaré de hacer hincapié en lo importante que es la contemplación frecuente de la imagen mental, junto con una fe inquebrantable y una gratitud devota. Este es el proceso por medio del cual se imprimen tus deseos sobre lo inmaterial y las fuerzas creativas se ponen en movimiento. La energía creativa trabaja a través de canales ya establecidos de crecimiento natural y de orden social e industrial. Todo lo que se incluya en la imagen mental con seguridad será atraído hacia el hombre que sigue las instrucciones anteriormente descriptas y cuya fe no flaquea. Lo que desee vendrá a él a través de los caminos ya establecidos del comercio. Con el fin de recibir lo que le pertenece cuando ello venga a él, el hombre debe estar activo y su actividad solo puede consistir en exceder el espacio que ocupa en su lugar actual. Debe mantener en su mente la intención de hacerse rico a través de la realización de su imagen mental. Y debe hacer, cada día, todo lo que pueda hacer ese día, tomando los recaudos para realizar cada acto de manera exitosa. Debe darle a los otros hombres un valor de uso superior al valor monetario que recibe de ellos, de modo que cada transacción cree más vida, y debe mantener siempre consigo el pensamiento de progreso de modo que la impresión del crecimiento sea transmitida a todas las personas con quienes entre en contacto. Los hombres y mujeres que practiquen las instrucciones que preceden ciertamente se harán ricos, y las riquezas que reciban serán la proporción exacta de la definición de su visión, la estabilidad de su intención, la firmeza de su fe y la profundidad de su gratitud.